Bueno, he de decirles que puse un mod del otro día, que tengo que desactivar, me puse el... Que ganas tengo de jugar esto, eh. Me puse el mod del... ¿Dónde está, cabrón? Este, del cheat menu, ¿vale? Para los trucos, para sacar la miniatura del video que resubí, del VOD, que subí al canal de VODs, así que lo desactivamos. Puse el del espejo, pero creo que no afecta en nada, realmente solo para ver el personaje, y creo que está bastante bien. ¿Vas a terminar el road? ¿Al 100? No tengo la partida, Artemis Moon, así que valió verga. El Geper dando respuestas de virgen. El estudio, amigo, nunca puedes confiar en tu futuro a una morra. ¿Cómo que de virgen, hijo de puta? Banenme de ese güey. Aparte votó que moría. Madre mía. Y pues me hice esta partida para la captura, ¿vale? Así que la nuestra es esta, Permadeath 20 minutos, que ya se extendió a 4 horas. Si están listos, póngale condón, que se viene. Empezamos Project Zonvoid. Sí le dio van, ¿en serio? Empezamos, gente. Este es el fin de los tiempos. No había esperanza de supervivencia. ¡Oh, la verga! Así es como moriste. ¿Se escucha bien? Música, audio, ¿todo perfecto? Yo que me alegro, ¿correcto? Buenas, el bebote en Zonvoid. Pensé que había, apenas llegaba al Minecraft. Aquí, amigo, estamos al Minecraft, ¿eh? Todo bien, gracias. Empezamos. Vale, 8 de la mañana y no he dormido nada. Continuamos con el payaso triste. Estoy increíble. Estoy, o sea, muy emocionado. No sé ni lo que digo. Estuve viendo en un video de estos típicos de que hay un patito de goma. Vale, hay un patito de goma que es muy especial. En este caso no nos tocó. Pero este es Tomás Turbado, ¿vale? Tomás Turbado, mejor pato, mejor persona. Bueno, mejor hule. Habíamos puesto, no sé si recuerdan, los que estuvieron en el directo anterior, habíamos puesto en el diario de un payaso triste, que esto es Lore enteramente, que tenía ciertas misiones. Cuidar a Tomás Turbado, importantísimo. Conseguir un vehículo, eso es muy importante. Vamos a tener que leblear o conseguir una llave no sé dónde. Conseguir más armas, barras de metal sobre todo y armas contundentes, es lo que me interesa. Recuperar o reemplazar mi sombrero, porque eso es importante para el desarrollo del personaje. Y por último, ser feliz, hacer reír, ser la risa, ser el payaso. Así que tenemos mucho que hacer. Estamos, tal cual lo habíamos dejado el otro día. Vamos a hacer una organización rapidita de inventario, porque tengo mucha mierda y nunca me acordé de esto, miren. Si le das a categoría, se te acomoda todo, como por categoría, vaya, primeros auxilios, comida. Antes batallaba porque abrías una lata de atún y te salía ahora como lata de atún, no como atún enlatado y aparecía hasta abajo o un follón. Soy medio retrasado, entonces pues me estaba haciendo bolas, literalmente, ¿ok? Aquí abajo tengo todo lo equipado. Y bueno, cosas importantes y cosas que hay que dejar. Yo diría que voy a dejar los omníferos. Aquí tengo mi cajón de drogas. La tirita me la voy a echar en la mochila porque no pesa nada, ¿no? Me la llevo en la mochila. Los analgésicos son importantes, la verdad, igual que las toallitas con alcohol y los tranquilizantes. De comida llevamos chocolate, comida para perro, patatas fritas de bolsa, piña enlatada, sopa de verduras y tomates enlatados. Yo creo que bastante bien, la verdad. Hola, Gerber, te quiero mucho. Muchísimas gracias, KeiserMonkey. Yo también te quiero. Roleando la vida real en Sunvoid. Va con todo nuestro bebote, como tiene que ser. Voy a pasar, yo creo que, todo esto de aquí y la comida para perro a la mochila. Tomates y sopa de verdura con comida para perro a la mochila. Y como saben, me inicié el personaje con poco peso. Así que tengo que ponerme... Tengo que ponerme gordo, literal. Así que vamos a estar comiendo papas fritas, chocolate. Tengo mis cigarrillos, mi mechero, perfecto. Los retales de tela los echaré a la mochila. La lata vacía, basura, obviamente. Vamos a acomodar todo. ¿Se imaginan que acomodo todo y me muero nada más salir? Eso sería algo muy mío, eh. Yo creo que también ya estoy en tiempo de llevarme el bidón de gasolina vacío, de un modo, por si las dudas, eh. Es importante. De ropa voy bien, la mochilita muy bien, reloj digital bien, botella con agua bien, comida tranquilizante y abrelatas. Ok. Y aquí, aquí en la mochila sí traigo mucha mierda, eh. Por ejemplo, tengo una chaqueta de cuero nueva. Esto es importantísimo, yo diría. Me ha salvado. O sea, he estado a punto de morir por tonterías. Y esta chaqueta me ha servido. Así que cada chaqueta que veamos hay que recogerla, ¿vale? Así que me acuerdan. Iré a comer. Ahora regreso. Provechito el bebote de Ovekin. Vale. Teo idas con alcohol, tirita, analgésicos. Muy bien. Traigo muchos bolígrafos, lápices y demás. Yo creo que, mira, traigo más cigarrillos aquí. No me voy a fumar 30 cigarrillos, ¿no? En una ida a la calle. Así que voy a dejar por aquí los 20 de la mochila. Los voy a dejar aquí guardados, por si las dudas. El diario de un payaso. Revistas. Ah, es que traigo un hacha. Vale, vale. Vale, vale. Tenemos mucho espacio, eh. Afortunadamente. Voy a dejar por aquí las revistas. Traigo una barra de metal como arma secundaria. Esta ya está a punto de valer verga, literal. El hacha de mano la voy a dejar justo aquí en las herramientas. Y fíjate tú que yo me llevaría un destornillador, eh. Tenemos que empezar a subir electrónica y mecánica para poder puentear coches. Y el lápiz que tengo aquí extra también lo voy a dejar. Aprovechando. Otra botella de agua extra porque soy sediento. Diario de un payaso, importantísimo. La linterna de mano que creo que ni tiene... Ah, no. Sí tiene pila. Perfecto. Ah, no. Vale. Lápiz, bolígrafo, comida, un poco de comida. Comida hay en todas partes, así que no me preocupa tanto. Y eso sí, voy a bajar un poquito la música, ¿ok? No sé si esté muy fuerte. Para ustedes, para mí sí. Entonces, le voy a bajar un poquito la música. Ahorita que estoy tranquilo, ¿pum, pa qué? Y vamos a comer algo... Unas judías. Creo que no tuve que decir eso. Comer judías. Pero unos frijoles, vaya. Lata de judías abierta, perfecto. Y nos vamos a comer... Un cuarto, yo diría que está bien. Y de ahí nos vamos a fumar un cigarrillo. ¿Para cuándo otro servidor de Discord? Algún día a lo mejor. Frijoles y un cigarro. Me falta la coca para el buen desayuno. Ay, cabrón. Yo no puedo jugar... Yo no puedo jugar Skyrim... Yo no puedo jugar Skyrim porque mi PC está rota. Eso es de lo peor del mundo, ¿eh? 13 de 18, 9 de 15. Hay que conseguir otra mochila también. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que... Mira, ahí hay zombies. Hace poco nos sonó una alarma por aquí. Y ya me estoy aburriendo, ¿eh? Vamos a leer una revistita y salimos para afuera. La verdad no tengo planeado algo. Quiero recuperar mi sombrero. Una revista. Léete una. ¿Estoy jugando en PC? No, o sea, leí un comentario de la compu está rota. ¿Otro server de Discord? ¿Oí? ¿Recuerdos de Vietnam? Pues todavía sigue ahí el otro. Completamente entero. Vamos a comernos otro cuarto de las judías. Y de la barra que traigo yo de metal no me confiaría ya nada, ¿eh? La verdad. De hecho, hasta la voy a tirar, fíjate lo que te digo. Vamos a tumbar esta. Y esta la vamos a acoplar en la espalda. Ah, cabrón, ¿por qué hay tantos zombies? Necesitamos conseguir armas sí o sí, ¿eh? Son bastantes zombies, ¿no? ¿Por qué? Uy, uy, uy. Bastantitos zombies, de hecho, diría yo. No me quiero morir, ¿eh? Imagínate y me muero a los 20 minutos de directo. A los 20 minutos de directo sería penoso. Y estoy en el mal ángulo para pelear, en realidad. Vale. Vamos a coger el buen ángulo. Y empezamos. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos con cuidado, vamos con cuidado. Se está armando, ¿eh? Eh, no se ve mucha gente hacia allá, así que hay que ir aquí con cuidadito. No me van a durar las armas para siempre, eso sí, ¿eh? Se los digo desde ya. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo creo que no voy a sobrevivir. El puto payaso más pesifista. Es que no estaba preparado para empezar tan a putazos, ¿eh? La verdad. Yo quería empezar más despacito, más tranquilito. Caite. Caite. Quítate. 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 Bien. Bien, 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 bien. Se arma, se arma. Mientras no me llegue nadie por la espalda. Perfecto. Vale, 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 vale. Uh. Lamento no leerlos, ¿eh? Cuando estoy en hordas, no me jodan. Es complicadito. Creo que por aquí de momento no hay nada importante, ¿no? Algo que me pueda interesar. El jersey de cuello alto a lo mejor, ¿no? ¿Es bueno? No. No es tan bueno. No sabía que tenías Twitch. Un abrazo, un saludo, hermano. Luxter. Tenemos que hacer algo con los ataques de los zombies. No me esperaba tanta gente, ¿eh? Nada más empezar. Pero bueno, lo manejamos bien, lo manejamos bien. Bien, estoy un poco húmedo. Cosa que creo que no es tan importante. Le gusta el Lonely X. ¿Cómo? ¿Cómo? Camisetas rayas, bragas. Vale. ¿Ustedes cómo están? ¿Ya comieron? ¿Se encuentran bien? ¿Están tranquilos? Mira, este carro vamos a investigar. Este carro está bastante bien, ¿eh? ¿Por qué no lo vi hace unos días? ¿Te imaginas si tiene la llave ese coche? Uf. Me vendría, ¿eh? Vamos a comer algo de la lata esta de comida. Vamos a comer la mitad. No hay zombies por aquí. Vamos a ver esto. Necesitamos armas, ¿vale? Esa va a ser nuestra primera... Oye, este coche está bastante bien, ¿eh? No tiene gasolina y el tanque está medio jodido. Pero... Está bien. Aunque está cerrado. Mira, vidón de gasolina vacío. Está completamente cerrado, ¿no? ¿Podría estar aquí la llave? ¿Tendremos esa suerte? Todo en orden. Se puede construir. En Sunvoid sí se puede construir. Creo que es medio complicado. Pero es que ya... Construir tu propia casa es como que... Pensar muy, muy, muy a futuro, ¿sabes? Es pensar muy, muy a futuro. Mira, aquí tienen huertos, ¿no? O basura. Vamos a ver si podemos investigar aquí. Aquí se hallamos cosas, mira. Un palo. Vale. Dejamos de rebuscar. Y tratemos de... No jodernos... La barra de metal. Ok. En el piso, pues, hay un palo. Seguimos rebuscando. Esto lo voy a recoger para poner en la mochila. Para ganar experiencia, más que nada. Y por aquí hay otra cosa, ¿no? Creo que había visto algo así. El auto de Men in Black. Eso es verdad, ¿eh? Si me llegara a sonar una alarma aquí, ya sería muerte. Segura, yo pienso. No tengo como que una estrategia o un plan de hacia dónde ir en estas circunstancias. Una rayonera. Esta es buena, ¿eh? La he visto delante. Llevar una rayonera es bueno. Un kilito extra. Para los cigarros podría ser. Vale. La casa de los vecinos parece estar en orden. Tienen prendida la tele. Vamos a apagarla. Vale. Mira, electricidad volumen 1. A la rayonera, no, gilipollas. Electricidad volumen 1. Por aquí hay más comidita, como... Alabeño. Margarina. Esto tiene muchísimas calorías, pero me da mucha infelicidad, ¿eh? Filete. Vamos a cocinar un filetito. ¿Cómo se puede cocinar? ¿Alguien sabe cómo se cocina en este juego? En plan, yo vengo aquí. Abrir ventana. Ah, no, 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 no. Esa no. ¿Cómo le doy para...? Debe de haber algo para... Aquí, mira. Cocina. Atún enlatado. Atún enlatado. Preparar arroz. Se ocupa pasta de tomate. No me puedo poner lo que ya puedo preparar. Vaciar sartén. Lo metemos al horno y ya está. También es como que ocupemos mucho. Le metes cosas a las ollas. Ah, es en las ollas. Ok. Ok, ok. Mira, por ejemplo, aquí tienen en el piso una cacerola con arroz podrida. Vamos a verterlo. Vamos a llenar la cacerola y guardamos el agua porque... Me lo he estado tomando tranquilito, en realidad. Llenamos todo. Y va a llegar un momento donde no haya agua ni electricidad. Así que yo creo que guardar el agua en cacerolas y demás... De momento va a venir bien. Esto ya nada más lo dejas aquí. Y ya tienes agüita, ¿no? Perfecto. ¿La carne cómo va? Peligroso. Apenas se está cocinando. Ah, estaba congelado. Por ejemplo, toda esta comida enlatada yo me la llevaría. Realmente. Cuchillo de carnicero. Tazas vacías. Botella con agua. Hay que recordar que aquí hay botella con agua. Sumo. Vamos a meter también el bacon. A cocinar. Vamos a hacer un pinche descarrilamiento aquí, mi gente. ¿Quién va a querer carnita con tocino? Recoge bolsas de basura. ¿Para los contenedores de lluvia? ¿Quiere decir usted, señor Carugo? Por ejemplo, aquí hay cómics. Este es el baño. Aquí podría haber droga. ¡Ihh! No mames. No mames. No mames que yo acabo de tener esa suerte. No mames que yo acabo de tener esa suerte. ¿Es en serio? Bueno, espera, espera. Se me va a quemar la carne. Lo estoy viendo. El horno. La carne ya está quemando segurísimo. Y a huevo. A la mitad de quemado. Puta madre. Bueno. Está bien, está bien. Sí aguanta. Sí aguanta. Y al bacon todavía le falta, ¿no? Al tocino. ¿Por qué le dicen en España bacon? Sigo sin entenderlo. Yo creo que ya con el puro fuego indirecto, se cocina. Y listo. Bien. ¿Qué tal, Lauta? Bienvenido. Después de mucho, ya lo sé, amigo. Es de este coche a huevo. Nah, hermanos. ¿Qué les puedo decir? Hemos triunfado. El mejor mapa. La mejor zona de aparición. Mapa anotado. Revista. Tiritas. Mira, me va a llevar las tiritas acá en la reñonera. Y el mapa anotado, ¿qué dice? Casas seguras, pero ten cuidado al despejar patios traseros. Coche que funciona. Y una casita aquí. En Louisville está a tomar por su madre, ¿no? Bueno, pues no tengo gasolina, ¿eh? Este es un coche funcional, realmente. Se parece al coche que usa... Que usa Mike en Breaking Bad. Tiene capacidad de 20. En el maletero 54 de... Esto no sé cuánto espacio tiene en el maletero. 34. Está bien. Está bien. Vale, misión. Ahora, nueva misión, ¿eh? Buscar. ¿Esta es mi casa? No, mi casa es esta, ¿no? Buscar gasolina. Importantísimo. Importantísimo. Buscar gasolina y no morir. ¿Existen mods de historias largas? Sí. Seguramente te puedan orientar mejor los demás porque yo... De jugar mods así largos, la verdad es que no soy. Mira, ahora hay que aprovechar rápido. Aprovechando que no me ven. A ver si este tiene gasolina. Chingo a su madre, ¿eh? No tiene. Calmados, calmados, chiquitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empezamos, ¿eh? La barra de metal... Está complicadito. Un mal timing ahí. Mal timing ahí. Pudimos conseguir coche, pero conseguiríamos vivir. Tengo miedo, ¿eh? No me quiero morir, la verdad. Este juego es que es increíble y no me quiero morir. Lo que sí necesito son armas, amigos. Recogí todas las barras de metal que encontré, ¿verdad? Esas sin ni... Ni de dónde verlas. Vale. Los traigo todos para acá. Tengo calor. Tengo hambre. Voy a matar a estos de aquí. Bien, bien. Perfecto. Perfecto. Y... Perfecto. Vale, vamos a comer el bacon, todo. Hay que subir calorías. Comer calorías. Cositas normales, ¿no? Ok. Vean el arma, ¿eh? El arma ya está jodidísima. El arma ya está jodidísima, así que... Necesito otra arma. Necesito otro arma. Otra arma u otro arma. ¿Cómo se dice? A ver, ustedes. El tema sería la historia. Bueno, pues los DLC, si no los has jugado, obviamente. No hay mejor forma, ¿no? Que los DLCs para rejugar Skyrim. Yo sigo jugando Skyrim en mi partida definitiva y no me le ha acabado, ¿eh? Me queda un montón de cosas por hacer, realmente. Mira, aquí por suerte ya tengo un poco liberado. Y aquí no es tan necesario usar la barra de metal. Perfecto. Si me vienen de pocos en pocos, está bien. Si me vienen de pocos en pocos, perfecto. Él no viene, no sé por qué. Bien, one-shoteamos, ¿eh? Gafas, tijeras. Creo que las tijeras son útiles. ¿Dónde están las tijeras? ¡Oh! Aquí tienes que tener buenos ojos, ¿eh? Realmente. No te puedes distraer tanto viendo inventarios y cosas. Porque te llega un zombie y ya está. Valió madre. En ese instante valió madre. Ahora imagínate yo que tengo la tensión de... De querer pasar... O sea, de querer vivir. Todavía más complicado. Esto también te puede subir a estos. Este es de un mod. Por ejemplo, aquí. Funciona muy bien. Funciona muy bien el mod, ¿eh? God. Perfecto. Por aquí puedes ver... Creo que el motor, ¿no? Una cosa así. ¿Esto tiene un motor? Presiona en los neumáticos. 31 de 35. Eh, está bien. Como para tener algo está bien, ¿no? Y obviamente encima no trae nada. Trae refri. Botella con agua y uvas frescas. Me las como todas. No, pues sí me metí, ¿eh? Estoy somnoliento. Estuve viendo, sin querer realmente, que este estado ya de somnoliento te reduce el daño en un 50%. O sea, no mames. Es de madre y yo tengo sueño a las 4.40 de la tarde. No me chingues. Vale, aquí no hay nada. El mod de las caravanas. Tenés que tener... Es este, ¿no? Eso no tiene motor. Bueno, es para ver la condición. Si quieres tirarme de M y te paso una lista de mods buena para eso. Ándale. Ya ligando, ¿eh, carugo? Y pues como saben, tener el daño reducido a la mitad, pues menudo mierdón. Vamos a agarrarles ángulo. Este ángulo me gusta mucho más para pelear. Y se nota el daño a la mitad, ¿eh? Uy, casi me agarras, vieja. Aléjate, Dora. Aléjense. Aléjense. Vale. Bien. Vale. Creo que en casa tengo café, ¿eh? Tengo que cambiar el horario de este personaje porque lo tiene horrible. Tengo... Uy, chaqueta, ¿qué? Eh, chaqueta. No es chaqueta de cuero, ¿eh? Vale. Vale, vamos a casa. Le diría que me tiro un mensaje en Discord, pero... Upsi. Pequeño error mío. No mames, vienen un chingo de gente. Tengo que perder a esos zombies, ¿eh? No estoy en condiciones para pelear. Voy por acá para perderlos. Fíjate que incluso entraría a la casa si tengo la velocidad suficiente. ¿Por qué no la abre? Ya la había abierto por adentro, ¿no? Vale. Vámonos pronto y de aquí, porque... Quitar los cristales rotos. Y nos vamos. Vámonos de aquí. Y ya tengo el somnoliento del 2, ¿no? Estaría bien tumbarse un poco. Puto huevón. Ni ha hecho nada. Y ya tengo un zombie en el jardín. Con cuidadito. Aquí ya nos metemos en modo sigilo. O sea, aunque no me lo crean, estoy nervioso, ¿eh? Vámonos a la verga. ¿De quién son esos emotes? Aunque no me crean, estoy nervioso porque no me quiero morir. De verdad. No me quiero morir. Mira, sed 60, infelicidad 20, cansancio 30. Quinta. Coger. No, todo no. Uno. Vale. Si al agua está... Puedo preparar café, ¿no? En plan, tomo un agua. Una olla de agua. Ok. Y en la olla que tengo justamente aquí, puedo preparar café. Preparar sopa. Ok. El café donde lo tengo. Lo tengo justo aquí. Comer, no. ¿No se puede preparar café? ¿O tiene que estar el agua hirviendo o qué? No lo entiendo, ¿eh? A lo mejor tiene que estar el agua hirviendo, ¿no? En mi ignorancia. Pacificista, gracias por los 10 bits, hermano. Preparar estofado, no. Ah, mira, puedo preparar estofado. Ay, güey, me asustaste. Gracias por los 10 bits. Me asustaste, hermano. ¿Alguien sabe cómo se prepara el café? No, no, no. Lo de interior es en las caravanas. Oye, eso sí no lo conozco, ¿eh? Vamos a ver café. Comer, poner en contenedor, horno. No se puede, ¿no? Entonces me lo como así nomás. Aunque ya son las 6.30. Podría quedarme en casa leyendo, ¿eh? Ya es tarde. Parece que no hay zombies. Puedo esperarme en la noche. Mira, yo subiría mecánica. Mecánica importante. Tengo mucho peso. Eh, ¿traigo la olla encima? No, no la traigo encima. Voy a dejar una lata. Ay, coño. Voy a dejar la lata aquí. En mi pequeña basura. Y me voy a dejar la mochila aquí, en el piso. Bien. Por aquí hay zombies, ¿vale? Vamos a sentarnos en el suelo. Están pateando y golpeando. Y vamos a leernos mecánica volumen 1. Vale. Mientras esto pasa, pues me sigue dando sueño. Sigo aprendiendo y charlo un poquito con ustedes. A ver, oye, perdón por interrumpir el proyecto, pero en verdad es duda técnica. Si llega el Dilder Scrolls 6, lo estremeas de una, me lo meto por el ano. Claro que sí. Por supuesto que sí, lo juego de una. O sea, no me lo pienso ni un poquito. De una me lo juego. Siendo sinceros, ¿creen que vivamos? O sea, sonó todo pesimista, pero ¿creen que vivamos para Dilder Scrolls? Es que yo tengo mis... De verdad, tengo mis miedos. ¿Llegará el momento? No te veía hace tiempo. ¿Qué tal, Mr. Daito? Bienvenido. Te lo recomiendo. Ahí se moda. Está muy bueno porque puedes vivir ahí y no hace falta tener casa. Y además tu casa es tu auto. Pues lo voy a buscar. Puré con manteca. Ya para esta partida creo que no se puede, pero para otra a lo mejor y sí. Estaremos vivos, pero viejos. Un 24 horas para el estreno del 6. Sí, sí. Completamente, ¿eh? Cuando salga Dilder Scrolls 6, yo... Uf. Sí me haría un 24 horas, sinceramente. Pero no tanto por los números y así, sino porque pienso yo, y espero en Dios, que me engancharía tanto que seguiría jugando y jugando y jugando, ¿sabes? Y me daría cuenta así como, a la verga, pasó un día entero, estoy todo miado y cagado, tengo hambre. Sabes, eso pasaría. Gracias por otros 10 bits, pacifista. ¿Para cuándo el Project Sonvoid con el chat se puede, no? Tendría que ver qué se necesita para gestionar un servidor y demás. Estaría cool, la verdad. Con los panas desde el geriátrico. ¿Te imaginas? Vamos a acelerar el tiempo para leer más rápido. Muy cansado. Conciencia severamente reducida. Me la suda. Voy a leer hasta las 12. Para que se le quite el sueño al cabrón. Soy lector rápido y no ves lo que tardo, ¿eh? Pero creo que él se refiere a que el chat te ponga cosas en el juego. Ah, o sea, que ustedes lo controlen directamente. Desesperado, con cansancio inhumano. No me puedo morir por sueño, ¿no? Ya casi te lo lees todo. Ya casi me lo leo todo. Tranquilo, resiste. Hambriendo, me comería un caballo ahora mismo. Acábate de leer el libro. Y cómete esto... La mitad del filete. ¡Bien! Tipo, te dan 100 bits y te rompen una pierna. ¿Se gana dinero? Si se gana dinero, mañana lo hacemos, ¿eh? No sé si se pueda configurar eso tan así, ¿no? O sea, para que... Lo chido, me imagino... Eh, güey. Hay zombies. Lo chido sería que fuera de forma automática y yo no tuviera que intervenir. 8 de la mañana, 10 de la mañana, 10.40 de la mañana. Esto es un horario bien en condiciones. No, di que los bits, pacifista. Di que los bits. Di que te refieres al de los bits. Para tener la excusa, porque si no voy a verme... Como interesado. Tú di que son los bits, por favor, por favor. Di, oh, sí, son por los bits. Ok, vamos a dejar más cosas otra vez. Traigo mucha comida extra, como carne enlatada, que voy a ir dejando por aquí. En el contenedor de la comida. El atún enlatado. La comida para perro. Ya no estamos para eso. Lápices, retales de tela. Yo creo que voy a dejar la mitad de los retales de tela. Eso fue cuando me hirieron, cuando me mordieron. Eso sí me dolió. Colocar ítem. La mitad. Pues no los colocas en el suelo. Ah, no, sí, en el suelo no. En el suelo no. Pasa la mitad, todos, y coges la mitad. Bien. Linterna de mano. Las ramas las dejamos aquí abajo. Aquí mismo está bien. Bebemos agua. Hay un zombie por ahí, eh. Al WhatsApp, Carugo. Si existe eso, pásamelo. Pásamelo, pásamelo. Sí, al WhatsApp, porque en Discord casi no lo veo, la verdad. Mira, voy a dejar el café en este de aquí. ¿Qué más llevo y que no sea importante? Los libros, ¿no? Mecánica, leído. Vamos a meter mecánica y esto acá. El bidón de gasolina, vacío. Este ya está a punto de valer vergue. Es que traigo bastante ropa, realmente. Mechero, tomates enlatados, filete, chocolate, tranquilizantes, el espejo. Lo voy a dejar. El espejo lo voy a colocar. Bueno, ahí lo solté en el piso. Ok. Nos fumamos un cigarrito. Gracias. Luego lo miro. También te recomiendo el mod de amputación. También está bueno porque si te muerden en un brazo o pierna de amputar y listo. Ese sí lo pensé agregar. A ver, les voy a ser sinceros. Pero yo cuando empecé esta serie, miniserie, que estamos empezando apenas realmente, no tenía la esperanza de vivir tanto, honestamente. Entonces no dije, bueno, no me lo voy a moderar tanto, solo para que sea disfrutable y ya. Yo pienso que, a ver, si seguimos bien, podemos durar bastante tiempo. De momento nos ha ido bien, creo yo. Me ha ido bien. Ya tengo hambre. Voy a lavar toda la ropa. Todavía tenemos agua infinita. Vamos a lavar toda la ropa. ¿Viendo Halo? No, no estoy viendo Halo. Estoy viendo mejor llama, Saúl. Mejor serie. Increíble realmente. Pero no, es que no tengo Paramount+. Si era de Paramount+, ¿no? Increíble que no hayan tocado el tema nadie en estos días. A lo mejor y fue mala, ¿no? Ni Claro Video tampoco. Tampoco. Bueno, es que sí tengo Claro Video, pero en el celular, en el Xbox, no hay aplicación de Claro Video. Entonces no me gustan ver cosas tan pequeñas. Está good. ¿La primera temporada no fue muy criticada? En plan, bastante. Sí, Carugo, pero es que cuando vengo a la oficina es para trabajar. Y cuando estoy en casa es para todo el ocio que quieras. Entonces. No soy tan primerizo, Sundark. He jugado un poco, bastante mal. La verdad es que ahorita me la estoy rifando cabrón. No es por mamármela. Pero me está pareciendo increíble. Es un juegazo brutal, la verdad. Me encanta. Estamos con la historia del payaso triste. Que ya está aburrido, ¿eh? Un payaso aburrido. Ese sí es un colmo. Vale, vamos a comer papas de bolsa. Vamos a comernos la mitad. Y pues aburrido, me voy a leer un cómic rapidito. Ah, tengo que estar de pie. Sin moverme. Comic. Leer. No gustó mucho el argumento, pero si te gusta saber más del trasfondo y así, está cool. Yo me quedé en Halo 2. El mejor de la historia. Es imposible solo comer media bolsa de papas. De hecho, sí. De hecho, sí es imposible. A ver. No mames, ¿por qué hay tantos zombies, eh? Ya se están moviendo mucho. Mira. No tengo armas. Es que no tengo armas, realmente. Me voy a meter por aquí. Y a ver si con suerte llegamos a una casa con cobertizo. Ocupo barras de metal. Vean el arma. O sea, ya está por joderse. Así que voy a tratar de perderlos por acá mismo, yo diría. Aunque aquí está el coche. Primera vez que me da pánico, eh. Para que me haya dado pánico es porque si hay muchos zombies. Bastantes. Bueno, voy a jugar aquí saltando, ¿vale? Bien. No hay nadie. Perfecto. Usé hasta la segunda mano porque no confié en mi dedo. Ay, coño. Podrías instalar el mod de Doom para neveras. E instalar el mod de Chrome. Eso es buena idea, eh. No escucho nada. La música está altísima. O soy yo o está altísima. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo no escucho nada, eh. De verdad. Puta madre, ya se rompió. Ya se rompió. Se rompió mi barra de metal. Guantes de cuero, importante. Para tener dos. Botas militares para el desierto. ¿Cómo van mis botas? Están bien. Te escuchas tremendo. Gracias, hermano. Un besito. Necesito arma, eh. De verdad. A lo mejor aquí hay un sartén. No sé. Lo que me sirva o lo que sea ahorita que haya. No importa. Porque aquí hay alguien, eh. Aquí en la casa hay alguien. Mira, tienes salmones. Iba a hacer comida. Vale, un zombie. ¿Solo es uno? Dos. Ostras. Puede ser jugárselo un poco, eh. Puede ser jugársela bastante, diría yo. Pero bueno, aquí no hay nadie afuera. Me pone nervioso en no traer armas. Aunque caiga uno. Y no me equivoque hacer el espacio así. No, un poco mala idea, eh. Madre mía, un poco mala idea. ¿Cuántos hay ahí? No mames. No mames. Hay un vergo. Hay un vergo, gente. Voy a brincar esta valla, yo creo. Ahí estoy por morir. Cómete todas las papas. Vale. Para no fallar el salto de ninguna forma. Bof. Hay uno aquí. caite, 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 caite. Bien. Cago en la puta, todo está lleno de zombies, eh. Llenísimo de zombies. Oh, aquí hay bastantes coches. Esto está bien. Y buenos carros, eh, en realidad. Caite rápido, perfecto. Este se parece al de Jimmy Neutron. Vale, muerto también. Eh, vale. Con calma, eh. ¿De qué me perdí? De muchas matanzas. Me he quedado de quedar sin arma. Pero vamos bien. Con una build de leñador y mucha fuerza, encontrando un hacha eres imparable. Yo justo tengo un hacha, pero... Como estoy más especializado en cosas contundentes... Oye, ¿por qué todos los carros me salen bien, carugo? Este fácil está arriba del 60 también, eh. De condición. Está abierto. Trae un mechero extra, perfectísimo para mí. ¿No tienen la llave puesta? No la tiene... Pero es que, o sea, ve este coche. Va a parecer que hago incluso trampa y ve este carro. Está nuevo enteramente. Este tiene más del 60, por supuesto. 65. Y no tiene gasolina tampoco. ¿Este tampoco tiene gasolina? Eh, no. ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo anda? Te sigo desde Skyrim. Vidón de gasolina. Mira, un inflador de neumáticos aquí, eh. Vamos a marcarlo. Justamente aquí. Vamos a ponerle... Vamos a dibujar... La típica bombita de coches, eh. Es algo tal que así. Un pistón así. Pum, pum. Ándale. Y añadimos una nota, que no sé cómo bajarle el tamaño al texto. Bueno, voy a dibujarlo, mejor. Inflador. Ok. Eres la viva prueba de que los streamers tienen ayuda de los devs. Como lo sabes. Es que este coche también está en más del 60. O sea, armas no, pero coches buenos y demás, sí. Eh, justo en el 60. Si tuviera un padre, sería parecido a ti, grande Gerber. ¿Cómo parecido a mí? Espera, ¿no tienes papá? Con todo el respeto. No me digas eso, hermano. Aquí no vengo a llorar, eh. Yo vengo a ser feliz y reír. ¿Cómo que no tienes padre? Por favor, no me digas eso. ¿Están diciendo que Gerber es un viajero del futuro? Mira, tiene llave, por ejemplo. La llave de este coche. Toallitas con alcohol. Evidentemente, la llave de este coche no me sirve para aquellos, ¿no? Por mucho... ¡Oh! ¿Qué tan bien está? ¡Ostras! Ah, sí, la verdad es que... Me acosté con un admin, se los voy a decir, ¿vale? La neta, o sea, ya. No tengo, por ello soy más infeliz. No soy más infeliz. Lucatronic. Se puede. Gracias por tus palabras, por la confianza y por estar aquí. Su padre debe ser un Kappa. Verde, luego veré el video que está... Este juego sí me está gustando. Está muy cool. Me gustas más tú. Guapa. Encontré un Bat, señores. ¿Ustedes saben qué hace un payaso con un Bat? Parte madres, obviamente. Mira, este tiene un poco de gasolina. Que la voy a sacar. Sacar combustible. Hola, mi amor. ¿Qué tal, Clay? Ben, bienvenido. Vale, pero está cerrado. ¿Y la cajuela está cerrada? Chúpale, güey. Está completamente cerrado, pero... Lo puedo abrir, realmente. ¿Cómo se rompe la ventana? Entrar al vehículo. Romper ventana. Ok. Le abrimos las puertas. El maletero. La guantera que tiene. La guantera. Billetera, cordel. Pues no gran cosa. Más maquillaje. En los asientos no trae nada importante. Te veo desde Mallorca. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué tal, Buda? Bienvenido. Puedes reparar el bate con clavos y martillo. Ya lo armaste con eso. ¿Qué te digo? Es que... Es que tremendo lugar, ¿eh? En el que estoy. Mapa del bisbil. Papel higiénico. En el coche, ¿eh? No tiene la llave. Maletero abierto. Mentas para el aliento. Botella vacía. Cordel. Vamos a ver si tiene gasolina. Cero de veintinueve. Vale. Pues tenemos cuatro de gasolina. Tengo llave del coche. En realidad puedo arrancarlo, pero no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Pantalo en holgado. Vale, por aquí está todo libre. Realmente me sorprende que ese lugar esté libre. Se ve... No sé qué... Otra moto. No sé qué significan los colores del juego. O sea, en plan, el verde, ¿qué significa? Pero parece que es como que un... Chatarra electrónica, botella vacía. Que es como algunos almacenes, ¿no? Una cosa así. Verdes son comercios. Vale, gracias. No, Craven. Le he metido a lo mucho 30 horas, yo creo, al Sun Void. Vamos a ver la motito, ¿eh? Veamos la motito. Voy a bajarle un poquito. Pues mira, hay mucho aquí, ¿eh? Mucho comercio. ¿Te imaginas que esto tiene llave también? Nah. Viene un zombie. Vale, yo no estoy especializado en bates. Pero al menos... Daba unas buenas. Unas buenas, buenas, ¿eh? Me gusta esto. Vamos a comernos un cuarto. Los edificios en color negro son los perrones. Ok, estaría al pendiente. Esto no sé si tenga gasolina. No. Pero, ¿qué tal está de mecánica? Escucho zombies, ¿eh? Está jodidona, realmente. Está un poquito jodida. Vale, hay zombies por ahí. A lo mejor... O sea, si todos los zombies están en la avenida de mi casa... Probablemente todo este lugar esté vacío, ¿eh? Porque no veo muchos zombies, realmente. No, no tiene tanto mod. Luego se los enseño, si gustan. O lo puse... ¡Puta madre! Ah, yo lo puse en el directo anterior en pantalla. No es mucho mod. Hija de puta. Me cagué vivo, hermano. Madre mía. Ese jumpscare... Giga Mart, ¿eh? A ver. Pausa. Hay mucha comida refrigerada que puede estar buena todavía, ¿no? ¿Creen que debería de priorizar conseguir combustible? Un generador en la casa en la que estoy, en alguna casa y guardar toda la comida posible en el congelador o en varios congeladores. ¿Eso valdría la pena? Porque ahorita hay luz, pero cuando se acabe, eso será el problema. Y puede pasar en cualquier momento, realmente. Azul son cosas comunitarias, verde, retail y comercial, negro industrial, naranja residencial, amarillo restaurantes y entretenimiento. Azul celeste es el centro como hospedaje y verde parques. Uf, pues hay bastantitos lugares en realidad, ¿no? Por ejemplo, este es un... Bueno, no es un... Ah, la verga. Ahí hay una bolita que no me interesa llamar de momento. Que me vengan estos de aquí. Estos vienen bien. Estos vienen bien, estos vienen bien, estos vienen bien, estos vienen bien. ¿Vale? Vale. Por ahí hay una pelotita que no quiero llamar. Este es el banco de Nox. Olitas Gelbel. Gracias por tantos años de contenido. Un saludo cordial. Un saludito, Rey Zurota. Puedes cambiar de inventario de los zombies presionando Shift y rueda el ratón. Eso sí lo sé, pero se me olvida porque me pongo nerviosillo. Mira, acá hay coches buenos también. Estos zombies a lo mejor ahí no me ven, ¿eh? ¿En los buzones puedes encontrar algo? Sí, no, revistas y demás. Tengo sed. ¿No tengo agua? Botella con agua. Beber. Bebe, payasito, bebe. Eso también debe estar lleno, ¿no? Mira todos los vegetales. Está vacío el centro comercial. Rancio. Ya está todo rancio, coño. Todo rancio, ¿no? De haber sabido que este lugar estaba aquí, algunas cosas ya están podrías. Qué bonito se ve todo organizado. Me encanta. Cebolla rancio. Zanahoria, perdón. Rancio. Nada que pueda rescatar, ¿no? Uvas rancias. Todo rancio. Mango rancio. Lechuga podrida. Patata. Mira, las patatas frescas. No creo que me sirvan de mucho, pero... Mínimo les puedo hacer un uso, ¿no? Todo esto rancio. Rancio. Rancia. Qué puta hambre me está entrando y comí re bien. Mira ese pan, qué antojable se ve. Patata. La patata no se pudre, ¿no? Al parecer. ¿Cuánto dura una papa sin pudrirse? Mira, las patatas. Todas las patatas están bien, ¿eh? ¿Qué tanto te da la patata? Menos 18 de hambre y menos 7 de sed. Está de putísima madre, realmente. Por aquí hay zombies dentro. Vale. Qué bonito. Mira ahí, ahí, en la ventana. Probablemente la rompa. Esto está... Uf. Hay un montón de comida no pere... No pere de sedera o como se diga esa madre. Arroz, ramen, todo en latas, guisantes. Nah, ya triunfé, ¿eh? Triunfé, triunfé. Es que, ¿qué les puedo decir? Yo ya triunfé. Vean toda la comida que hay aquí. Para una sola persona. Podría tirarme el juego sin hacer cultivos ni nada por el estilo y... Y ya está. Mira, una barra de granola. ¿Que me la quiero comer toda? Me la como. ¿Por qué? Porque tengo de todo. Bueno, a menos de 10 grados. Las papas al natural como 3 meses. ¡A la madre! Es bastante en realidad. Salsa picante, comida precocinada, mochila escolar, tablero de corcho. Ese zombie va a acabar entrando. Café, pasta. Microondas blanco, ¿eh? Ojo. Esto está bien porque ya está desmontado y no ocupo desmontarlo yo que tengo una cierta probabilidad de... de que pase. Palomitas de microondas, patatas fritas de bolsa para mí. Hay que llenar las botellas de agua. Sábanas, trapos de cocina, botones, ramen, carne enlatada. Es que, o sea, que el lugar esté despejado es lo que realmente me sorprende aquí. Sartén, grill, espátula, candado, agricultura volumen 1 y volumen 2, coche de juguete, yo-yo, sábanas, un cigarrito, vamos a echarnos un cigarrito. Aquí debe de haber cigarros por montones, ¿no? Por aquí tiene que haber cigarros por montones. Lata de avena, bombilla verde, caramelo, regaliz negro, mochilas escolares de un montón, bombillas, nada. Tortilla para taco frito. Vale, botella con agua. Mira, la botella con agua me la voy a llevar porque ya está escaseándome. Métetela ahí. Inflador de neumon... Llave inglesa es importantísimo, ¿no? No voy a ocupar llave inglesa para... Palanqueta también es muy buena, ¿no? A ver, pequeña pausita. Mis habilidades de arma son arma corta contundente. O sea, el arma corta son todas aquellas que puedo usar con una mano y el bate y la palanqueta entran en armas largas, contundentes, ¿no? Me fui 10 minutos y te encuentras un manjar completamente pacifista. Completamente. Ya que tengo aquí el boost de mecánica, tengo que aprovechar, ¿eh? Multiplicador 3. Linterna de mano, el radio... Ay, güey, me asusté otra vez. Crema de cacahuate. Uh, crema de cacahuate. Pa' mí. Eso me va a hacer engordar mucho. Aquí hay refris. Botellas con agua. Nah, tío. Burrito fresco. Un burrito me llevo, ¿eh? Voy a llevar dos burritos. Ahora, la cosa es cómo voy a regresar a casa. Esta va a ser la cosa. Tengo dinero. ¿Cómo voy a volver a casa? ¿Qué tal, eh... Unex... Eh... Fonts, me imagino. Fonts. Aquí subimos con cuidadito. Vale. Hay zombies por allí. Y aquí son baños. ¿Cómo voy a llegar a casa? Porque todos están en la casa. ¿No? O sea, todos los zombies se fueron a aquella zona. Está todo muy callado. No hay música. Estos tipos de momentos me dan tensión realmente. Estos momentos sí me dejan perplejo. ¿Esto es una ventana? Sí, es una ventana. Qué imbécil. Psst. Ey, vengan. Ven, ven, chiquito. Ven, calvito. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que vengas aquí. Perfecto. Fíjate, por si hay un almorzón por el mal, tal vez encuentres una palanqueta. Es un arma muy buena y resistente. Pues ya me encontré una palanqueta justo debajo. Justo aquí abajo hay una palanqueta. No me la llevo por el peso porque ya estoy muy... Bueno, todavía traigo aquí. Podría echarme toda la comida hasta esto, esto y esto para la mochila, todo lo que me quepa. Pero creo que la mochila esta pesa mucho. El llavero aquí. El bidón de gasolina, pues pesa un poquito, eh. Ah, mira, traigo una barra de metal rota. También es que soy imbécil. Según yo, vi una palanqueta por aquí. Bajemos con cuidadito. Verga, ya me vieron los zombies, eh. Si le equipas pesa menos, pero mira, aquí está la palanqueta. Voy a confiar en ti y me la llevo, ¿vale? Me dan ganas de romper la ventana yo mismo. Para que entren ya, ¿no? Es que me da cosa. O que la rompan ellos. Que no tardo mucho. Perfecto. Y así, así me entras. Mira, por ejemplo, este tiene un hacha y una llave. Casi me tumbas, hija de perra. Una llave, importante. Y un hacha de mano que voy a colocarla aquí para no perderla. Bien. ¡Uh! Aquí hay loot por montones. Me motiva realmente. Eso sí, tengo que buscar un lugar para dormir ya. Yo creo. 8, 8. Bueno, 8, 20, perdón. ¿Aquí no hay cigarrillos? Caja de clips, cuadernos, grabatos. ¿Esto es una laptop? No, grabatos. ¿Los grabatos se pueden leer? No. Se hizo de noche. Y bastante noche, ¿eh? El jefe tiene que tener cigarrillos por montones. Ni un cigarro. Soy el único vicioso. Ya me está entrando el sueño, ¿vale? Yo creo que puedo dormir aquí sin problema. Yo creo que puedo dormir aquí sin problema, en realidad. ¡Uf! Perforador, revista de crucigrama, cepillo de dientes, nada tan importante. Este no se puede, ¿no? No es doble. ¡Ay, coño! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿O es una linterna? Mira, aquí puede estar bien para dormir, ¿eh? Se ve que está encerradito. Se ve que está encerradito. Cerillas, me vale. Vale, estos son ventanas, ¿no? Hacia afuera. Vale. ¿Puedo recoger este bote de basura y ponerlo en la puerta para que no pasen zombies? En plan, si le doy aquí, recoger. Bien, se puede. ¡Se puede! Y vamos a colocarla justamente aquí. Cuando haces eso no puedes pasar, ¿no? No puedo ni abrir la puerta. Vale, estoy totalmente seguro. Puedo dormir en la silla, al menos. No traigo somníferos, así que me voy a dejar cansar un poco más, ¿vale? No sé, no tengo un libro, ¿no? para leer. Es que abajo vi un libro de... ¿cómo se llama? De agricultura, pero me da cosa como que atraer gente. Por poder pueden, pero deben romper la puerta. Pero si hace body clip como aquí, no, no. O sea, aquí no pueden pasar. Si yo no puedo pasar, ellos tampoco. Porque ni siquiera puedo abrir la puerta. Rubista de crucigramas. ¿Te lo rompen? ¿En serio se puede romper? Madre mía. Madre mía. Pues no tengo nada para leerme. Voy a ir por el libro de abajo porque yo me estoy orinando, la verdad. Así que recogemos esto. La colocamos aquí. Bajo por el libro en el máximo sigilo posible. Bajamos por el libro. Si rompen las paredes. ¡A la madre! Bajamos por el libro. Los dejo leyendo. Yo voy al baño y ya que se canse un poco más el personaje y vamos a... Dormimos y ya en eso vuelvo. Porque si me estoy orinando, la verdad. Creo que estaba por aquí. Tal vez. Me suena. En este estante justo, mira. Si está aquí, me dan 10 subs. Y si no, no les doy nada. No, no estaba aquí. Estaba en el otro, coño. Bueno, me lo llevo. Casi me tienen que pagar, eh. Se libraron por poquito. Y me voy a comer una patata, yo creo. Por poder. Bueno, no. Ya me voy a acabar todo el filete que tengo. Vale. Están haciendo hamburguesas aquí afuera y huele riquísimo. Te lo juro. Vale, entramos. Recogemos esto. Ay, qué delicia. Una hamburguesita entraría muy bien. Si estás como... Qué rico ese güey. A ver, libro. ¿Dónde lo dejé? En la mochila. Vamos a leerlo. Me siento en el suelo y los dejo, ¿vale? Si viene un zombie, me avisan. ¿Cómo me pueden avisar? Me regalan 25 suscripciones. Yo escucho telepáticamente y vengo corriendo. No debería pasar nada, así que voy a hacer pipí y ya regreso. ¿Cómo me las No debería hacer lo mismo. Te lo dije todo, ¿no debería pasar así? Pues, entonces, yo lo suelo 미� скажу. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esa caída me jodí todo. Me duele la cola, me duele la pierna, me duele la rodilla. Puta madre, me chingué re bien. Avanza el tiempo y lee más rápido. Curiosamente no estoy tan cansado. Es que puedo alcanzar a leerme todo el libro, yo creo. Bueno, no, no me lo voy a poder acabar todo. Y aparte voy a descansar mal aquí, ¿no? Vamos a dormir en la silla. Todo se escucha y se ve perfecto, ¿no? Pueden colaborar, corroborar, por favor. Se los agradecería mucho. Estoy preparando una sorpresa que todavía no quiero desvelar, pero tengo ya muchas ganas realmente. Todo perfecto. Gracias. Una veinte, puta madre. Traigo el horario jodidito. Tengo el horario jodidito. Vamos a comer. ¿Qué tanta hambre tengo? Podría poner el microondas y calentarme un burrito, ¿no? Burrito fresco. Ah, no, te lo puedes comer así, tal cual. Cómetelo la mitad. Una pista de la sorpresa. Empieza con M. Full time streamer, ¿te imaginas? Fíjate que no estoy nada acostumbrado, obviamente, a hacer directos. ¿Ustedes creen? A ver, vamos a debatir en lo que estamos haciendo mamás. Bueno, mamás no, literal. ¿Ustedes creen que podrían ser streamers? Porque no sé, o sea, a mí me gusta mucho jugar y platicar con ustedes, y sí. Pero como soy alguien inseguro y medio tímido a veces, como que siento que no soy divertido, y al sentir que no soy divertido o cosas así, pues ya es como un, bueno, ¿para qué? Al final de cuentas, quieran o no, pues sí es muchas las cosas de las que tienes que estar pendiente. De que te ves bien, de que la comunidad esté bien, de que no digas malas cosas, bla, bla, bla. ¿Ustedes podrían? Contesten, no me dejen hablando solo, por favor. ¿Creen que podrían o no podrían? Pata de pollo. Madre mía, hay de toda comida aquí, ¿eh? Pollo podrido y crudo. Perca, chuleta de cerdo. Jamón rancio. ¿Qué está fresco? El salami. Eh, está bien el salami, yo diría. Carne picada, podrida. Carne para hamburguesas. Qué rico unas hamburguesas. Porción de... Ah, está podrido. Una tarta velvet, galleta de azúcar. Se parece no podrirse jamás. Y aquí hay hornos, pero claro, no hay... ¡Eh! Se pueden encender, ¿eh? Estos hornos. Y funcionan aparte todos. Ok. Vamos a llenar... Pues, todo diría yo, ¿no? A ver si no me voy a la mierda con el peso. Me fui a la mierda con el peso. Eh, botella con agua. Separamos estas. Y una que se vaya a la mochila. Y para no ir tan pesado... Dejamos... ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar, gente? ¿Qué puedo dejar guardar? ¿Esto me lo puedo equipar? No, en la secundaria no. Mira, por ejemplo, la tirita, acá. Los analgésicos, aquí. Los tiritos con alcohol, acá. Todo a la riñonera. Y si me dejaron hablando solo, ¿eh? Nadie me contestó. Qué hijos de puta. Qué cabrones son. ¿Qué puedo dejar más analgésicos por acá? Uf. No es como que te haga mucho daño, ¿no? Pero voy a dejar aquí la linterna. No te hace mucho daño. Un cigarrito. Rata muerte, ¿eh? Rata y razón. No te hace tanto daño traer peso. Pero, pues, nunca está de más ir bien. Harina, polvo, delantal. ¿Me puedo poner el delantal? Eso sería un puntazo, ¿eh? Te lo puedes poner. Nah, juegaso del año. Estamos complementando nuestra vestimenta, ¿eh? ¿Y allá qué hay? Hay un zombi y hay como un almacén, ¿no? ¿Y aquel zombi por dónde entró? ¿Qué coño? ¿Que no había aquí un zombi? ¡Chingas a tu madre, loco! ¿Cuántos hay ahí? ¿Qué? ¿Y por qué hay uno aquí adentro ya? Bueno, él tiene que rodear por fuerza. Muy bien, muy bien. Controlamos, ¿eh? ¡Cállate, pelona! Bien este de acá. Tengo uno por la espalda también. ¡Soy el carnicero! Llavesita, para mí. Nos estamos cargando a todos, mi señor. La locura empieza aquí. Esta madre está muy oscura. Está muy oscuro aquí. Puede haber alguien aquí mismo. Que ni sé dónde comunica esta puerta. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Rompió la pared! ¡Puta madre! ¡Lo erré! Casi me muerde sin sentido, ¿eh? Calzoncillo rojo. ¡Uy! Este estaba proclamando el amor. Rompió la pared, caruco. Tienes razón, ¿eh? Eso complica más las cosas, en realidad. Complica mucho más las cosas. Aquí puede haber barras de metal, burritos. Perfecto, ¿eh? Perrito. Perrito empanado. Sándwich de queso. ¡Puta madre! ¡Qué hambre, loco! Refresco de naranja. Lata vacía. Guisantes. Hay un chingo de comida. Hay demasiada comida, demasiadas cosas. Este como almacén pequeño. Doctel de frutas. Patatas fritas en bolsa. No, no, no. Yo creo que ya, la neta, por comida no me puedo preocupar, ¿eh? Puto si me preocupo por comida, en serio. Tengo demasiada comida por todos lados. Creo que es la ventaja de jugar en solitario. Pero tengo demasiados, demasiados, demasiados. ¿Y aquí es la puerta de salida? No veo nada, ¿eh? ¿Y si salgo y hay alguien? Contenedores. Cucarachas, cristales, latas vacías. Vale. Por ahí viene gente. ¡Cáete! 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 ¡Coño! Vale, vienen cuatro. Nos los cepillamos fácil. Vale. Uno menos. Bueno, medio menos. Esa güey me iba a tumbar. Vale, vale, vale. ¡Cigarrillos! ¡Damelos todos! Soy un puto vicioso. ¡Dame los cigarrillos enteros! Tengo toda la pinta de un asesino serial, ¿no les parece? Soy un payaso con un delatal con sangre y un bate totalmente ensangrentado. ¡Madre mía! ¿Qué soy yo? Sandwich de queso, cómetelo todo. Yo creo que ya debería de irme a casa. Tengo las armas. Arte el payaso. Es que mira. Soy homie. Homie de clown. Creo que ya tendría que irme a casa, ¿eh? Tengo mucho peso. Necesito conseguir mi sombrero. Es que hay muchos negocios aquí y demás. Bueno, BRB. Juego un CS. A gusto. En el Gunstar Strikes. Y si eres bueno, Karugo, o pura... O pura falsedad. Ah, mira. Se rompe toda la ventana entera. Esto no lo había visto. Esto ya no tengo idea de qué es. Tengo armas, en realidad. Creo que no debería de preocuparme. Ocupo el coche. Ya no tarda en llegar el helicóptero. Incluso ya se está tardando. El helicóptero me va a traer a todos los zombies de esta ciudad. Este carro también se ve muy bien. Y esta cosa me importa mucho, ¿eh? Todos los zombies de esta ciudad se me van a venir a mí. Va a ser en plan bucaque. Así que... Ya hay que conseguir... Este es un Mustang. Del mod. Y más cigarrillos. ¿Y la llave del coche? No, no. No es la llave del coche, ¿no? ¿Puede ser que tenga yo esa suerte? ¿Es la llave del coche? Es la llave del coche. Es un Mustang que yo metí. Por favor, dime que está bien este coche, ¿eh? Este coche es... Aparte, mitiquísimo. Parecido al que tiene mi padre. Solo que en rojo se ve bonito. No tiene combustible, pero no está mal. Conducción estándar. Bueno, este tipo de vehículo estándar. Potencia del motor. 365 caballitos. Fuera de broma, está muy bien este coche. Y aquí tengo todo esto lleno. Para llenar 160 kilos. Aquí he hecho toda la comida de este mall y me voy. Pero qué maldita suerte. Y este tiene combustible. ¿Cuánta? Vamos a ver cuánta tiene. Pero la suerte que estoy teniendo no es normal, ¿no? De verdad, es que yo ya... Tengo un Mustang. Aquí, junto a mí. Este coche está hecho mierda, pero bueno, tiene un 2. Es que este carro está reventado. Ni puedes entrar por este lado. Sácale el combustible. Los dos que tengo ya llevo 6 de combustible. No es mucho, pero algo es algo. Por acá hay muchos zombies que dejé atrincherados. Cosa que me preocupa. Y a este carro ya no me puedo meter de ninguna forma. Vale. Para que regreses. Para que te quedes conmigo. Por eso lo digo. A ver, tengo un destornillador que me puedo acoplar en el cinturón derecho. ¿Y me quita un poco el peso? No, no me quita peso. Coño. Esta madre me van a comer, güey. Bueno, me pongo bien alimentado para llegar hasta allá. No estoy lejos, ¿no? De casa. Creo que es todo recto aquí. Hay zombies por ahí, pero no me ven. Bueno, espero yo que no me vean. Estaban de aquel lado. Allí hay alguien en el pasto, ¿no? En... Aquí. Está sentado o está enterrado. Vamos a cruzarnos la acera. Hay uno que me sigue, pero está muy, muy lejos. Está muy, muy lejos. Los compañeros. Y sí, ¿eh? Un buen lobito. Te iba a preguntar por qué me salía aquí el bate, pero es porque lo traigo en las dos manos, ¿verdad? Ese coche está bien. Yo creo que ya lo puedo mover. Ese coche ya lo puedo mover. ¿Dónde habrá una gasolinera? Aquí es la cosa. No tengo idea y la verdad no quiero hacer metagaming. Me gustaría saberlo por mi propia cuenta. Mira, por ejemplo, ahí hay unos zombies que me puedo echar. Y en realidad me conviene. Bien, esta es mi casa. Yo creo que me conviene echarme a estos zombies. Son dos. Ahí hay otro tres, pero están muy lejos. Me lo voy a echar. Para que no quede. Esta pelona también. ¡Señora pelona! ¡Señora pelona! Matazo para usted, señora pelona. Bien. Bien, bien, bien. Entramos a casita. ¿Nadie nos vio? Nadie nos vio. Tomó un puto buen payaso. Madre mía. Traigo comida por montones. Las patatas al conge. Dije las patatas al congelador. ¿Vale? Mira todo lo que tengo aquí congelado. Todo crudo. El salami también. Yo creo que todas estas latas las voy a echar a esta alacena. De aquí para acá. Para acá. ¡Pum! Botellas de agua. Voy a guardar también la botella de agua aquí. Que hay muchas en el supermercado. La llave inglesa importante. Yo creo que ya debería estar subiendo mecánica. Ya que estuve tranquilo, pude aprovechar para desmontar coches. Pero la neta no tengo ni idea de qué se necesita para eso. Son las 7 ya. No tengo ni idea de qué se necesita para subir mecánica. Creo que voy a desmontar coches obviamente. Pero no sé el qué. Tengo un montón de cigarrillos. Yo soy feliz. Guárdate el bate. Y en tu tocador ponte... Yo diría que... Uf. Déjalos todos. Y coge... La mitad. 45. Yo diría que sí. 45. Bastante bien. Y me afumo uno. Porque se puede y porque quiero. Tengo dos mecheros. Tengo cerillas llenas. Estas puedo llevármelas en la riñonera, yo creo. Para tener todo esto, por ejemplo... Uf. Tiritas puedo tirar dos. Traigo retales de tela por algo. Las dejo aquí. Me echo los cerillos... A la riñonera. Y así traigo cositas para fumar ahí. Igual un mechero. Que mira, este se está acabando. Me voy a acabar uno primero. Lo voy a dejar yo creo que aquí. Yo creo que está bien. Esto lo dejamos ahí. La agricultura no me lo acabé de leer. Me voy a poner a leerlo. El bidón de gasolina pues le queda bastante. ¿Cuánto le cabe a un bidón de gasolina? ¿10? Justamente. Me voy a poner a leer lo que me falta. ¿Cuánto le cabe a una...? Llevo 6. Si no me equivoco. Creo que la capacidad serían 10, me imagino. Podría llevarme el Mustang o el coche ese negro. O el coche ese negro. Ambos están guavísimos. Realmente. Ya me está entrando el sueño. Ya me corregí el horario, la verdad. Yo sí me alcanzo a leer este libro de agricultura. Ya para dejarlo. Si me alcanza, si me alcanza, si me alcanza, si me alcanza, si me alcanza. Tengo hambre, si me alcanza, si me alcanza, si me alcanza. Léetelo rápido, léetelo rápido. Llamero, llamero, llamero. Llamerito, 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 llamerito. Me lo leí. Perfecto. Dejamos el libro aquí de agricultura. Volumen 1. Me voy a comer. ¿Todo una barra de chocolate? Para calmar ese hambre que tengo. Y a dormir. Vamos a dormir. Oh, y otro día completado. ¿Cuánto llevo? Voy bajando de peso, eh. Tengo que comer. Llevo 161 zombies asesinados y 8 días, bueno, casi 9 días, sobrevividos. 6.50 de la mañana. Nada mejor que agarrar un atún enlatado y comértelo todo, eh. Necesito engordar. ¿Cuántas calorías tiene? 370. Sí, me lo voy a comer. Ay, qué gallo. Yo creo que me lo voy a comer la mitad de ahorita. ¿De qué va el juego? Jules es un apocalipsis zombie y trata de sobrevivir todo lo que tú puedas. Es un juego muy, muy hard, así que es complicado, pero es un muy buen juego, la verdad. Voy a dejar el mapa anotado por aquí en el piso, realmente. Suéltalo. Ahí está. Anotad atún abierto, cigarrillos, bidón de gasolina importante. Me lo llevo, voy a vaciarlo ya en el coche negro, ya que estamos. Estos guantes de cuero los voy a guardar en el armario. En el armario, bueno. Guantes de cuero y chaqueta de cuero. Perfecto. Traigo las llaves, tirita, toallitas con alcohol, cerillas. Comida extra por si las dudas, retales de telas. El diario de un payaso, eh. Creo que ya puedo escribir un poco el día 2. No, no se crean, no. Todavía no. Cuando cerremos directo vamos a escribir todo lo que nos pase y todo lo que hagamos. Ya se me echó a perder el burrito. Me cago en la puta. Vamos a tirar el burrito aquí. Y otro aquí. Vale, fuera. Vamos a desmontar coches, ¿no? Le vamos a poner gasolina a este carro de acá. Y vamos a ir a subir mecánica para poder puentear la camioneta. Realmente ya el coche, o sea, el coche ya no lo ocupo. Esos están en bastante buenas condiciones, pero esa camioneta me gustó bastante. Y tiene muchísima más capacidad para todo. Entonces yo creo que sería ideal tenerla. Esa es mi parte favorita, el diario. ¿Por qué? La historia de un payaso. Aprovechando que no hay gente, le añadimos combustible. Bien, bien, bien. Échale, échale, échale todo. Échale todo, payasito. Bien. Ya no tengo tanto peso, ni aquí tampoco. Bien. ¿Cuánta gasolina tiene? Un cuarto, eh. Un cuarto del tanque. ¿Dónde coño podría estar una gasolinera? A ver, siguiendo la lógica. Creo que de donde yo estoy, la avenida principal está para acá. Hacia el oeste. Entonces, ¿por qué debería estar una gasolina? Sin duda, aunque aquí también debería de haber. Vamos a ir aquí al mall a desmontar los coches y subir mecánica y tal. Pero yo creo que voy a ir sin el carro todavía. Voy a quitar la llave. ¿Se puede conseguir más gasolina? 10. Bueno, 6 es un cuarto. Entonces se ocupan... Ocupo 24 para llenar el tanque. Mira todas esas zombies. Creo que está activado el respawneo, eh. Tiene toda la pinta de que está activado el respawneo. Porque no debería de haber tantos zombies, se supone. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Data de pintura vacía. Desechar. Vale. Es como el carro de los hombres de negro. Así es. Y está bien bonito. O sea, está súper bien. ¿Piensa que estamos en un apocalipsis zombie? Tener un coche en buenas condiciones es raro. Porque la gente ha chocado. Llegó a su casa matando a 500 zombies. O sea, que encontrar un coche así como nuevecito. Es algo... No tan difícil a lo mejor. Pero sí un poco complicado. Mira, aquí hay una zona de lavanderías. Cerrado. Habrá cosas... Puede haber bufandas, ¿no? Aquí. Y cinco zombies. Podría haber aquí bufandas, en realidad. Según sea, la bufanda es muy buena. Porque te protege el cuello de mordidas. Te da un calor inmenso. Pero sobrevives. Vamos con calma. Vamos con calmita. Con calmita. Con calmita. Con calmita. Con calmita. Con calmita. Uno menos. Otro menos. Chingo a su madre. Ay, ay, ay. Y ese de la espalda, ¿de dónde salió, eh? Aquí hay respawn de zombies por huevos. Hola, madre. Corre, corre, corre. Que corre. Comete unos tranquilizantes. Tranquilizantes. Madre mía. Casi me hacen el bucaque. Que les dije que me iban a hacer algún momento. Ahí hay un árbol. Cuidadito. Vámonos a compu abierto mejor. Campo abierto. Me gusta más. Vale, poco a poco. Poco a poco me lo cepillo, eh. Se me va a acabar el trayecto. Se me va a acabar el trayecto. Vía libre. Vía libre. Vía libre. Vía libre. Váyate, abuela. Y tú, chúpala, pelón. Chúpala, hijo de perra. Uy. Vale. Calor desagradable, eh. Aumentó la sed. Cómate todo el atún que me queda. Estoy húmedo y con calor. Puedo prender el aire acondicionado. Pónmelo frillito. Ocupo esta llave. Uf. Que me enfríe, eh. Que me enfríe aquí tantito. Madre mía. Y sin que me di hipotermia. Temperatura. Temperatura de la piel. Tengo todo caliente, eh. Cabeza caliente, pecho caliente. Aquí se supone me tendría que estar enfriando. Se supone. Poco a poquito, eh. Sí estoy muy cachoando realmente. Voy a entrar a esta casa. A tomar agua. Lo apagamos. Quitamos esto. Y la llave. No más. Estuvo divertido. Es un juego muy bueno, te digo. Realmente está cool. Tiene muchas posibilidades y demás. Bebemos agua. Ya que vamos con sed. Y volvemos a donde quería ir yo. Casi me matan, eh. Una mordidita. Tontorrona. De hecho aquí hay coches. Y no hay tantos zombies. Puedo aprovechar de una vez. Vamos a traernos. Vamos a traernoslos. Hay zombi allá. Hay zombi acá. Vale. Venimos contigo. Vale. Vale. No te di. Te di. Toma. 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 Y toma. Y toma. Y esta patita también. Cuatro o cinco zombies aquí. Que se vengan. 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 Uno. Al piso. Fuera. Bien. No hay que confiarse. No hay que confiarse. No hay que confiarse. Aquí sí pongo cara de homo sapiens concentrado, eh. Tengo calor. Gracias, Robin, por estar aquí, amigo. Me alegro que te lo estés pasando bien. Y que el juego te esté gustando también. ¿Me puedo poner un brasier rosa? Un brasier rosa le quedaría bien a... Chaqueta de cuero, eh. Sangriento, pero está muy bien. Y ahora se de cuello alto. Hay que lavar esa... Esa chaquetita. Un brasier rosado le vendría muy bien a este personaje. Y es la primera vez que lo veo. Para quien no entiende el lore, soy un payaso. Así que estoy loco. Y soy un payaso que no puede hacer reír a la gente. Así que está chaladísimo. Cigarrito fumado. Vale. Por ejemplo, aquí está despejadito. Se supone que aquí ya puedo empezar a desmontar cosas. Y le ponía clavos. Sí, se puede. Nada más que yo no tengo todavía... Mecánica avanzada. Ostras. Se ocupa demasiada cosa, ¿no? Receta mecánica avanzada. ¿Hay algún pro por ahí? A ver, voy a poner pausa para empezar. Bueno, no me deja ver las cosas. Ah, no, sí me deja. Pero no para desmontarlo, ¿no? Al children me dieron ganas de jugar y morir por jugar con el rasgo de sordo. Dale, Carugo. Eso es de pros. Sordo y miope. Eso sería un buen reto. Yo tengo pensado... Los típicos videos que hacen de builds de... Intento pasar Mason Boy siendo tal persona. Pues yo ya me pensé en una build, ¿eh? O sea, no va a ser como que un contenido que haga, pero como que se me antojó hacerlo. Ayer estaba viendo algo y dije, este rol estaría bien, este reto. Entonces, a lo mejor me hago un videíto ahí, tontorrón. Yo creo que estaría cool. Realmente estaría cool. Carugo, tú que estás por aquí, hermano, y le sabes más. ¿Sabes qué es eso de receta mecánica avanzada? Ah, requiere el gato y la receta y el... A ver, desmontar se ocupa. Llave inglesa y habilidad, bueno, mecánica avanzada. Haz uno de roles que se te dé el tema, eso sí. ¿Necesitas nivel 6 de mecánica? No me jodas. No, no, o sea, parece que es como una revista o algo, ¿no? Para que ver X. Podría ser. ¡Bien! Poco a poquito nos vamos especializando. Otra vez en el bate. Yo creo que voy a usar armas a dos manos. Me gusta, realmente. Voy a beber agua. Yo creo que voy a entrar al colegio. A ver, para mi receta quiere decir que es un libro, o una revista, o un folleto. Así que voy a leer, ¿no? O es porque el coche es de mod que sale así. La escuela ya está libre. Creo que ni siquiera vi el segundo piso, ni la librería, ¿verdad? Aquí está la librería. Bebe agua. Y llena todo lo que tengas. Y por aquí, botella con agua, nos pasamos uno para la mochila. Para poder distribuir la lata vacía al piso. Son para trabajar en los tipos de vehículos. Entonces no puedo desmontar ese coche completamente. Es un no. Pues lo que quieres decir tú. Vamos a comer espagueti a la boloñesa. Qué hambre me entró. Se me antojó eso. Qué tanta hambre tengo. Un cuarto está bien. Ok. Receta comercial, deportiva. Ok. A ver, voy a buscar, a ver aquí qué me encuentro. Por ejemplo, mira, revista de metalistería. No me importa ahorita, pero va a estar bueno. Eso, eso se va a ocupar. Revista de metalistería. Carpintería volumen 3. Ok. Me pareció ver un zombie justamente ahí. Revista de electrónica. Esto me va a servir para puentear coches, yo creo. Por ejemplo, revista de ingeniero. Ah, enseña la receta a hacer señuelo sonoro. Ah, vale. Vale, ya lo entiendo. Esto te enseña a hacer un control remoto. No es como tal experiencia. Entiendo, entiendo, entiendo. Ya lo vi. Ya lo vi. Hay unos VHS, perdón. Que se llaman car zone y te suben la mecánica. Me lo apunto. Quiero subir mecánica para puentear coches. Mire, hacer cura para el moho. Ya he leído. ¿Cuándo me leí esto? Entiendo cómo funcionan las revistas. Preparar masa de pan. Esto me lo voy a leer. Yo quiero aprender a hacer repostería. Revista de agricultura, revista de electrónica, hacer temporizador, contenedores metálicos. Mecánica 1 ya me lo leí, ya. Ya me lo leí. Nivel 5 a 6 es avanzados, creo. Guía para vehículos estándares. Mira, enseña la receta mecánica básica. Mecánica intermedia. Bueno, pues de putísima madre, ¿no? Aquí están los dos. Bueno, dos que me van a servir. Léetelo. Me quieren los admins. Alguien está viendo el directo. Un admin está diciendo, este güey se la rifa. Me sirve. Realmente me sirve. A lo mejor no para el coche que tengo aquí afuera. Pero sí para otros. Ya he leído. Manual de instrucciones que contiene diagramas y tareas comunes. ¿Por qué se cayó la música tan de golpe? Sí, sí, estoy tomando guita. Justo tomé, de hecho. Mira el payaso lector, eh. Tremendo cabrón. Ya no me veo rojo, ¿verdad? El directo anterior me veía rojo por la compu. Era la luz de la compu la que me hacía ver rojo. Revista de metalistería. Revista de metalistería. Qué complicado es metalistería, ¿no? Agricultura. Carpintería volumen 1. Metalistería. Primeros auxilios. Vale. Esto ya lo revisé, pero este no lo revisé. Vale. Trampas. Vale. También está el de Z-Squad que te da un extra de mecánica. Me imagino que son VHS, ¿no? No libros que me salté. Hay que tener cuidado con las escaleras, ¿eh? Puede ser una muerte segurita. Aquí, a ver, ¿dónde están los AK-47? Es que, de verdad. Estoy en una escuela, por Dios. Y de Estados Unidos. ¿No me puedes decir que no hay un AK-47 aquí? Mochila escolar. Un cómic. Esto es un salón. Mochila escolar. Ah, mira, la mochila escolar del zorrito. Un MP5. Portalimentos. Cuaderno. Hoja de papel. Clip. Uh, camisa de béisbol de Kentucky. Suadherita. ¿El helicóptero? Su puta madre. El helicóptero te atrae a todos los zombies por el ruido. Y aparte, creo que si te ven, te pegan tiros, ¿no? Uf, coño. Aguja de sutura. Mira, esto me puede servir. Justo lo iba a decir. Buscar armas en los casilleros. Somos unos cabrones. Y hay zombies tocando la puerta. Muchos zombies, ¿eh? ¿Se escuchan los golpes? Los golpes son súper disparejos. Eso quiere decir que son varios. Ah, el helicóptero vanilla solo atrae zombies, vale. Pues un peso menos. Estoy en la planta de abajo. Lo que me da cosa es que estoy muy cerca de casa realmente. Ese es en verdad el problema. El problema es que estoy muy cerca de casa y al final voy a tener que limpiar todo el sitio y una mala limpieza. Ya entraron a la escuela, ¿eh? Una mala limpieza. Coño. Puede suponer la muerte. A ver. ¿Podría hacer desde aquí abajo una cuerda de descenso? Los zombies no tendrían por qué saber que yo estoy en el segundo piso, ¿no? No me he dejado ver en ventanas ni nada. Así que... No deberían de saber que yo estoy aquí. Pero va a haber que ir con cuidado. El battle, por suerte, lo tengo bien. No te asomes, imbécil. No te asomes, imbécil. Fusta. Siguen entrando, ¿eh? Siguen entrando. Como quiera puedo salir por el techo y aventarme. El chiste es saber qué hay debajo. Vale, parece que ya se va el helicóptero. ¡Ay, Dios! ¿Cómo voy acá? Cuatro. Mira, me voy a meter acá la chaqueta. Me reduce un poco. Y aquí también. Se puede renombrar, ¿eh? Eso no lo sabía. ¿La mochila cuánto peso te quita? Carga 7.5... Punto 5, ¿eh? 7.85. Capacidad de 15. Reducción de carga al 60%. En realidad no suenan tantos. Como que tú digas, ¿son muchísimos zombies? Realmente no, ¿eh? No suenan tantos. Ya entraron como... Bueno, es que ¿cuántos no habrán entrado? Y se cae la música de golpe, tío. Esto no puede ser. ¿Y vuelve el helicóptero? A ver, vamos a ver si hay zombies aquí debajo. Miren, por aquí no hay zombies. En las escuelas puedes encontrar rayos de fuego. Lo estoy buscando. Ahí hay un zombie. Lo he estado buscando, pero no encuentro ninguna, ¿eh? Me estoy decepcionando. Realmente este juego no es nada realista. De momento no saben que yo estoy en el segundo piso. ¿Cómo te puedes estar aburriendo, cabrón? ¿Estás escuchando un helicóptero después de tanto? ¿Estás a punto de morir aquí a lo mejor? ¿Y te pones a aburrirte, en serio? Venga. Láete un libro. Nos leemos el librito. Haceme que todo lo de esto. ¿Comida traigo? No he traído tanta comida esta vez, ¿verdad? No traía mi lata de espagueti. Cómete un cuartito. ¿Sólo aparece una vez? ¿Y en mods puede ocurrir varias veces o como tú lo configures? Sí, sí lo pensé, la verdad. Si verían, perdón. Qué manera de rascarme es esta, ¿no? Como realmente, ya lo expliqué un poco, no tenía la esperanza de sobrevivir tanto. Entonces no me metía... O sea, no me quise complicar a configurar mapa, agregar muchos mods y demás. Entonces simplemente estoy en el mundo de superviviente, cosa que está bien. No es tan difícil, pero... Pero en parte sí. Lo bueno es que todavía tengo agua y luz. Pero eso está por acabarse, yo pienso también. Bueno, estos son los baños. Si en la escuela ponen la canción Puppet Up Kick, seguro son disparos. Tremendo temazo, ¿eh? Mira, ahí hay un zombie. Faster than my bullet. No se ven muchos zombies, realmente. O sea, piensa que cada pupitre de estos es un inventario, un contenedor y cada uno tiene un objeto generado. ¿Esta es una revista porno? ¿No, no? O sea, le vi la portada muy sugerente, por eso pregunto, ¿no? Porque sea un cochino malpensado. Pero, o sea, pensar que este jueguito tiene todos estos detalles a mí me encanta. Patatas fritas en bolsa. Ahorita que no traigo tanta comida, me vienen muy bien. Gracias, niño que está muerto. Yo me sigo moviendo. Aquí no revisé, por ejemplo, cómic, mochila escolar, bolsa para comida. La bolsa para comida trae cosas, ¿no? Sí, muffins y galletas de chocolate que no están podridas, para mí. Ok. Libros, vale. Me está dando mucha hambre. Parece que el helicóptero ya se fue para nunca jamás volver. La cosa es cómo va a estar abajo. O sea, la planta de arriba no hay zombies, ninguno. Pero la de abajo... No sé por qué apago la luz, ¿eh? Realmente es una manía. La planta de abajo puede estar llena de zombies, llena de cualquier cosa. Por ejemplo, mira, puedo colocar este aquí. Y de mientras... No lo puedo desmontar. Coger. No se pueden desmontar estos radios. Ya tengo sueño. Tengo sueño, hermano. Ay, Dios. Eso es complicado. Tener sueño ya me reduce el daño, para quien no lo sepa, en el 50%. O sea, ya no voy a hacer lo mismo... El mismo tipo efectivo que he estado haciendo. Y ahora matar será más difícil. Voy a echar aquí un susurrito a un... A ver si alguien sube. No me voy a poner a gritar aquí en el segundo piso, pero... A lo mejor puede que algún zombie me haya escuchado y suba. Y me los puedo ir echando poco a poquito. Aunque no escucho pasos. Es que voy a bajar a las escaleras, voy a apuntar y me voy a comer un screamer. Me voy a comer un screamer nada más bajar. O a ver a alguien aquí. Vale. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, ¿eh? ¿Están golpeando aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Es la puerta de la escuela? Este es el gimnasio de la escuela. Vale. Realmente está bien, ¿eh? ¡Que te cae, coño! Tocándonos va la puerta, cajones. ¡Qué pesada! ¿Cómo sabes que hay zombies abajo? Porque los escuché romper las ventanas. Cuando llegó el helicóptero se escuchaban. Y cuando estás aquí, mira, si te fijas, la puerta se mueve. ¿Ves? Eso quiere decir que hay un zombie golpeando la puerta. La cosa es que no abra la puerta y se me metan 25 zombies. Matar a uno es fácil, realmente. El problema es cuando vienen más de cuatro o más de tres, en realidad. Por ejemplo, este ya está, mira. ¿Y esto ya es el exterior? Vale. Esto ya es el exterior. Al parecer no vinieron tantos zombies, ¿eh? No son Corsair. Estos son audífonos Viper. Estos los compré realmente nada más porque son con los que editaba. pero sí se escucha bien. ¿Ustedes lo escuchan bajito o qué? Bueno, es que también está mi voz por encima. Yo no me escucho realmente y ustedes sí me están escuchando todo el tiempo. Aquí puede haber alguien, ¿eh? Son las duchas. Es que la musiquita y tal aquí es jugársela mucho, yo creo. Un poquito, sí. Un poquito, sí, jugársela. Que venga para acá. Que venga para acá mejor. Bien. Bien. No hago nada de daño, ¿eh? Uf. Ese click me salvó la vida y fue de puro instinto, se los juro. Uf. Ese click fue de puro instinto. La zona de comidas, ¿eh? Hamburguesa, fresco. Ostras. Uy, 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 uy. Aquí hay comidita, cositas ricas. Aquí está la cafetería. Patata, salami. No habrá café, ¿no? En una primaria ni de coña. Preparado para salsa. Me estoy durmiendo mucho, ¿eh? Mira, el zombie quiere entrar aquí. Puede que sea varios zombies. No, pues solo era uno. Vale, perfecto. Estamos en la cafetería. Perrito caliente. Uy, un hot dog. Qué rico. Pero todo está podrido. Tortilla podrido. No, una tortilla podrida. Buscaré al malnacido que permitió eso. Tengo mucho sueño, ¿eh? Cansado, conciencia reducida. Pues no entraron zombies. Bueno, sí entraron. Pero no entraron tantos, ¿eh? Mira, rompieron la puerta. Eh, ¿por qué se iba a levantar? Qué falso. A ver, habilidades. Eh, me voy a leer. Carpintería tengo... No, ¿verdad? De carpintería no tengo ningún boost. De cocina sí. Vale. Voy a leer carpintería nivel 1 y me voy a dormir en el piso de arriba en alguna silla. Pero mínimo le avanzo a carpintería. A carpintería volumen 1. Creo que lo vi por aquí, si no me equivoco. Sastrería... Eh, mira, carpintería volumen 1. Me lo llevo. Sí. Recuerda mantener tu peso ideal. Puede ser más lento o más débil. Sí, de hecho, yo empecé con bajo peso y sí he tratado de engordar, pero... Ahorita no me traje tanta comida, por ejemplo. Ahí había mucha, pero era carne, ¿no? Me lo meto aquí a una... ¿Algo que haga body clip? ¿Se puede? ¿Puedo recoger el bote este? Eh... Sí, sí puede, ¿no? Esa parte de la canción es súper triste, ¿no? Lo voy a poner aquí. Y como todos sabemos, la mejor silla es la del profesor. ¿Santarse? Mira qué más guapo, ¿eh? Sentadito y ponemos a leer carpintería volumen 1. ¡Madre mía! Pues no estuvo tan difícil. Lo que me esperaba que se hubiera complicado no fue tanto, en realidad. ¡Oh! A gustísimo. Completamente a gusto. Voy a ver si no me han enviado mensaje ninguno de mis familiares, sobre todo de mi tía. No, todo está perfecto. Duerme lejos de las ventanas. Ahorita me llevo esta silla que encontré aquí. Voy a tener que dormir en la silla. No hay nada para dormir aquí. Voy a leer hasta las 12, yo creo. o ya debería de dormir. Me voy a despertar muy temprano y no quiero despertarme temprano. En realidad, no quiero despertar temprano. ¿Te imaginas si me muero de sueño? Ah, estoy bien. Ok. Me está dando hambre. Pero ya llevo la mitad del libro. Yo creo que puedo leerlo entero hasta las 12. Fácil. Imagínate leer a oscuras. La madre, ¿por qué está tan oscuro? ¿Me estoy quedando dormido o qué? Su puta madre, no veo nada, ¿eh? Vamos a rolear, vamos a rolear. Madre mía. Vamos a rolear, vamos a rolear. No mames, se ve súper tétrica esta escena, ¿que no? ¿Un payaso? O sea, no sé si puedo hacer más zoom. Visibilidad del cursor isométrico. Esto lo voy a subir a 50, está bien, de hecho. Zoom 200, bueno, sí, zoom más al 50, tengo todos los zooms aplicados. Pero esta escena está perturbadorita, ¿no? Un payaso leyendo en plena oscuridad. O sea, leyendo en plena oscuridad con un bote de basura y un delantal lleno de sangre. Poético. Ya casi me leo el libro. Ya casi me leo el libro. Falta poco. Falta poco. Bueno, hasta ahí. Ya acabaré de leerlo después. Vamos a recoger. Perdonen si no ven nada, ¿eh? Yo tampoco veo mucho en realidad. Vamos a poner la silla. ¿Esta es una ventana? Sí. Vamos a poner la silla justamente aquí yo diría. ¿Puedo rotarla? Ah, manté un... Ok. Vale, vale. ¿Ya la coloqué? Sí. No se ve nada. Duerme. Duerme, 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 duerme. Duerme, duerme, duerme. Puta película épica, ¿no? Sharkboy y Lavagirl. Algún día... Algún día voy a hacerle un video a esa película. Estaría bien, ¿no? 30 curiosidades de... Hasta las 2 de la tarde dormí. Argonianas, 100%. Larga vida las argonianas. Quiero una argoniana. Estaba pensando en la misma mamada. Argonianos por siempre. Esto no me curó nada. Lata vacía afuera. Galletas de chocolate. Me quitan 5 de hambre. ¿Y estas me quitan cuánto? 11 y 540 calorías. Métetelas todas. Te las mereces. Porque estoy en el peso del sexo. ¿Ya te ha mordido un zombie o has tenido alguna...? He tenido heridas, Robin, pero... Pero he tenido la suerte de que no me han... No me han infectado. Y he tenido errores súper tontos. Así de que es mordida 100%. Pero como traigo un poco de buena ropa... Fue lo que me amortiguó todo. Y la verdad estoy agradecido con el de arriba. Vamos a comernos un cuarto, yo creo. ¿Cómo era la cosa en español? La sensual doncella argoniana. La cosa. Todo despectivo. Cigarrito mañanero. Y nos vamos a desmontar vehículos. No hay helicóptero que me pare. Ah, buen desayuno. Unas papas. Unas papas. Un poquito de espagueti. O de judías. Frijoles. Y un cigarro. Joya. Completamente joya. Y son las 3 de la tarde. Voy a tener que dormir temprano. Porque traigo el horario también muy jodido. ¿Cómo estará por aquí? Este es el gimnasio. Vale. Mira. Le pegué un nerd. Traía lentes. Le pegué un nerd. Tremendos. Vale. Sí, había los zombies por allí. Ya no tengo excusas, ¿no? Como para no pegar fuerte. Mira, están todos aquí los zombies, ¿eh? Me los voy a llevar dentro. Controlo más el terreno aquí adentro. Mi espalda sobre todo. Vale. 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 Aquí en el gimnasio no me puedo encontrar... No me puedo encontrar bates, ¿no? De béisbol. El desayuno de los campeones. Como tiene que ser. Nacen de las raíces de los gist. Se supone. Siberian. Nacen como en la tierra, ¿no? Creo. Como los orcos. Hablando de bate de... Nah, yo ya me pasé el juego. Dos bates de béisbol, hermano. Un le voy a poner clavos y al otro le voy a poner Juanita. Impacto limitado cuando se usa con una sola mano. Palo de hockey. ¿Qué tal es el palo de hockey? Menos potente. O sea, pide por esa boquita que yo te lo doy. El juego me está diciendo básicamente eso. Madre mía. Estas son las duchas de las... Bueno, los vestidores de las mujeres. Pide por esa boquita que yo te lo doy. Lo siento, jugaba el Skyrim en inglés y nunca me aprendí lo de español. La actuación del Skyrim en inglés es la mejor. La neta. En español hay algunas reacciones buenas, pero no todas. Hay algunas que dices, eh, no me la creo. Pero, pues, tienes el riesgo de no entender ni madres, ¿no? Mira, la cafetería no la vi bien. Este pedazo no lo vi, eh. De la cafetería. ¡Ah, es por abajo! Yo pensé que estaba justo encima. No, es del piso de abajo. Pensé que estaba arriba. Aquí el zombie, pues, me va a ver. Me va a querer salir. Te ayudo porque quiero... Porque quiero ir a ver qué hay ahí. Quitar que ahí están los rotos. ¡Malditos coyotes! Sí hay armas, pero las puertas deben ser destruidas. Mira, pude entrar por aquí. ¡Qué imbécil! Pero es que tener un arma de fuego... Tengo el mod del silenciador. Ah, sí, estuve aquí. Pensé que estaba arriba. Vale, vale. Tengo el mod del silenciador, pero creo que tienes que crafteártelo por fuerza. Me vendría bien un bocado. Come más frijoles, coño. El maldito Tupac se pone hambriento. Yo soy la risa. Yo debo de hacer reír a la gente. ¿Qué voz tendría este personaje? Yo, what's up, man? ¿Qué estás haciendo, man? No, you're looking for me, man. I'm gonna fuck you up, bitch. Creo que sería algo así, ¿no? Su voz. En realidad... Yo poniéndole voz de... Pervertido, pero no. Creo que sería más algo así como... Yo, what's up, motherfucker. Fuck you, bitch. Fuck you. You motherfucker. Le pones color... Voz de agresivo porque es color ChocoCrispies. No, no, no. Le pongo voz épica. No transverses las palabras. Es voz épica. Yo quisiera hablar así en realidad, ¿eh? Sin cotorreo. Es que no lo puedo decir, pero sin cotorreo yo quisiera ser afroamericano. Estaría muy cool. Tendría mucho estilo. Ahorita no tengo nada de estilo, pero si fuera afroamericano tendría un estilazo. No por ser afroamericano, pero... Creo que estoy diciendo puras cosas funables, ¿no? Olviden eso. Carugo, desactiva los clips. No va a valer verga. O sea, al caso, me gustaría. Sí, me gustaría, sí. Vale. Seguimos buscando. El baño bebe agua. Bien, bien, bien. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. ¿Ya salió la nueva actualización? Eh, no, todavía no. Sigue sin haber animales. Exacto. Mira esa señora. La que le va a caer, ¿eh? ¡Sorpresa! Que se ponga lista. Que se ponga lista. Sí, todavía no sale la actualización. Yo también me estaba esperando a eso. Dije, a lo mejor ahí sale y descubro cositas del juego que nadie más ha visto y demás. Pero, pues, no. No me pude esperar. Uy, me asustaste. Vale. ¿Puedo ponerme estas cosas de oro? Te las puedes poner. No me digas eso, ¿eh? ¿Y lo traigo equipado? Sí, sí, lo traigo equipado. ¿Puedo ponerme... Nada, si me puedo poner cadenas de oro. Uf. ¿Me puedo poner todo esto en serio? ¿Joyar con símbolo de Jin Hee Yang? No. Eso no. Eso es de básicos. Tengo que darme un baño, ¿eh? Estoy jodidísimo. Estoy lleno de sangre. He de oler feo, seguramente. Vamos al centro comercial. Son las cinco y media. Ya, madre mía. Mira todos los zombies que me trajo el helicóptero. Maldito sea. Maldito sea el inventor del helicóptero. ¿Quién inventó el helicóptero? Da Vinci tenía como algo así, ¿no? Pero no lo inventó él. Este trae un machete, ¿no? El machete no tiene que ser súper bueno. Es un cuchillo para pan tan largo. ¿Puedes vestirte como un chulo incluso en serio? Quiero esa ropa, ¿eh? Debería... Es que nunca pensé este rol. Así que... Te estoy diciendo puras cosas racistas, pero... Crecí con el San Andrés, ¿ok? ¿Qué quieren que les diga? Pero hubiera metido un mod de lowrider... Uf, imagínate tener un lowrider así, un Impala 64 verde... E ir por las calles aquí... Madre mía. Es que es la estética que me gusta. ¿Por qué es racista? ¿No es racista? Es hollywoodense. Chaquetita de cuero, ¿eh? Tiene dos agujeros. No me conviene. Modo sex appeal, exacto. O sea, imagínate. ¿Un lowrider? Es que tengo hasta la canción que pondría de... De... De otro, ¿eh? El otro en los videos sería el personaje dentro del coche. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, otro zombie. Bien. O sea, imagínense... Voy a poner un poco de pausa, ¿eh? Cambio de canal aquí. ¿Cómo se llama la canción? Esta de aquí. O sea, imagínate en un lowrider... Debe de haber, a ver, Project Sunvoid. Lowrider. ¿En serio? Hay una bici lowr... Bueno, no, esto no es del Sunvoid, coño. Esto es real. Tremenda bici. Mira, 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 mira. Aquí está uno. Lo voy a guardar incluso para ponerla. No, no, no. Mejor la abro en una pestaña nueva. Ok. Separo esto de aquí. Imagínense... Tener esto aquí. Eso ahí. Y que de fondo, aparte... Ese sí sería un super outro. Buf. Hasta me lo imaginé, ¿eh? Un sabre verde, por supuesto. Pero me lo imaginé. Pim, pim, pim... Piriririririririn... Piriririririririn... Tiririririririn... Nah, juegazo, ¿eh? Sería. Voy a... Tengo que usar ese chiste, ¿eh? Aunque tenga copyright el video, tengo que usar esa canción en algún video. Ya me estaba muriendo de sed, ¿eh? Vale. Cómete ya todas las jodidas. Enzomboide, en un canal de Discord que hizo un conjunto de mods para que se parezca al gente San Andreas. ¿En serio? Tengo calor. Estamos... Hostia, estamos a 32 grados y yo traigo aquí todo puesto, ¿eh? Traigo una chaqueta puesta. Me la voy a quitar un poco, yo creo, la chaqueta. Está mojada. Todo está mojado, en realidad. Voy a quitarme la chaqueta. Un momento. Voy a quitar hasta la camisa. ¡Bof! Mira nada más... Nada, nada. Qué personajazo estoy hecho, ¿eh? En serio. Qué personajazo. Mira nada más. Payaso, ensangrentado, carnicero, sin ropa. Aquí ya me puede dar un poco de miedo, pero... Chúpame. Quítese, señora. Quítese, señora. Vale, vale. El otro zombie. Aquí. Vale. Anillo de oro con diamante. ¿De qué te sirve traer joyería? De nada, ¿no? Me imagino. Según vi, las bicis no te cansan, ¿no? O algo así. Fíjate que se me pasó también agregar ese modo. Uy, eso ha estado cool. ¿Y esto de aquí qué es? Un restaurante. No tengo comida, ¿eh? En realidad. Podría llevarme bastante comida si hay aquí. Algunas latitas me vienen bien. De lo que sea. Y va a ser el único lugar donde no encuentre comida, ¿no? Es un restaurante. Ay, Dios. Sí, lo que es Project Zomboid y Skyrim se pueden dar la mano con las comunidades Monader. Ambos juegos tienen compañías que les vale verga mantener su juego porque los demás lo hacen. Eso es tan cierto y tan triste a la vez. Uy, está rancio todo esto. Bueno, la manzana está fresca. Cómetela toda. Leche. Me voy a beber todo un litro. Un litro de leche. Uf. Uf. Uy, cómo entra. Mira nomás. Uf. Qué rico, ¿eh? Y ya estoy demasiado lleno, me imagino. Mira, por ejemplo, me puedo llevar una piña para más al rato. Una piña. Esta ya está rancia. Esta ya está rancio. El jamón está fresco. Me lo podría comer así también, ¿no? No me va a durar mucho el jamón. Pero mínimo un poco, sí. Y aquí tengo muchas cosas. Mira, por ejemplo, esto fuera. Revista de la buena cocina. ¿Ya me lo leí? Ya me lo leí. Fuera. Traigo dos bates de béisbol a la mochila. Que traigo mucho peso ya. ¿Qué tal, Rexar? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Aparte de guapote. Ya tengo sueño. Ah, ya son las siete y media. No voy a poder dormir en casa otra vez, ¿eh? Estoy muy lejos y está llena de zombies. Tendría que ir, de hecho, temprano. O sea, apenas despertándome, ir temprano a limpiar la zona. Es lo que tendría que hacer. Por ejemplo, ¿esto lo puedo desmontar? Esto sí lo puedo desmontar. Perfecto. A ver cómo lo hago esto chiquito. Vale, aquí. Aquí en la esquina. Aquí lo desmonto. Vale, fallido. Y puedo volver a desmontarlo. Pero esto me sube experiencia, ¿no? Mecánica aquí. 1.95 de 75. Madre mía. O sea, hay que hacer el intento hasta que cuele. Y me lo estoy jodiendo, ¿eh? Desmóntalo, venga. Está siendo... 2.95. Puta. Madre mía. Me imagino que lo más fácil... En plan... Mira, probabilidad de éxito 35%. Lo mejor creo que sería... Probabilidad de éxito 5%. Chúpamelas. La mejor forma... Ya que no hablo... Sería, me imagino... Por ejemplo, ahí no sé qué voy a desmontar. Vienen zombies, ¿eh? Yo creo que me la estoy jugando un poco. Sería encontrar un cassette, ¿no? Me imagino que cuando eres nivel 2... Tienes mucho más éxito de... De poder hacer... O sea, de quitarlo exitosamente, vaya. No hay de qué preocupar. No hay de qué preocupar. Incluso contrató a algunos modders para mejorar el juego. Yo pienso... O sea, es que me voy a ver muy muerde la mano... Porque sigo hablando de Skyrim y tal. Pero Bethesda lo que hizo con la edición aniversario... La neta, la neta... No fue justo para nadie, yo creo. Porque yo realmente no sé ni quién hizo cada mod. Para mí todos los hizo Bethesda y ya. Y es cierto que Bethesda le debe mucho a su comunidad. En realidad, mucho a su comunidad. También trae jersey de cuello redondo, chaqueta de cuero. Tiene un agujero. No, no me vale. Sí, leo un libro para que te multiplique la XP. Es que como tal libro ya me leí, ¿no? A ver. Mira, el libro aquí tengo. Multiplicador por 3. Pero es que me imagino que cuando fallas... No te da tanta experiencia como cuando aciertas. Entonces la cosa es tener la posibilidad de tu lado. La suerte de tu lado. Mira, ahorita que no hay zombies... Voy a hacer otro intento antes de ir a dormir. ¿Vale? Ah, o sea, leo... Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ya te entendí, ya te entendí. Yo digo que le debe todo. Pues sí. Pues sí, realmente. Mira, este lo quité. Bien. ¿Y dónde se me va? ¿A mi inventario? Capo industrial. Vale. Hola. Todos usábamos esas playeras en 2012. ¿Por qué se pusieron de moda? ¡Por el miltoner! Ya me acordé. Una página de Facebook que se llamaba el miltoner. Que tenía su ícono esa playera. Los que son de México lo saben. Me imagino que no fue tan famosa la esta. Mira, 5.85. Igual no es tanto. Vamos a buscar un lugar donde dormir. Que yo creo que va a ser el... El centro comercial otra vez. El centro comercial que está acá. Una buena forma de limpiar la zona de zombies de mi casa es hacer que un carro suene la alarma. O tener un coche de policía. Y Project Zomboid lleva siglos sacando una build que ya hasta hay gente que son padres desde que se anunció la build y aún no sale. Pero es que el equipo de Zomboid es muy reducido, ¿no? O si es en plan de 80 personas. Porque 80 personas se me hace poco en realidad. ¿Cómo será el Zomboid cuando esté enteramente completo? El mapa completo y todo eso. Imagínate con botes y demás. ¿Irá llegar eso para empezar? Ya sé que tienes sueño, Tupac. Ya sé que tienes sueño. Vale. Vale, vale, vale. Estamos aquí, ¿eh? Yogurt fresco. Cartones de huevos. ¿Y no venden... ¿No hay cigarrillos en el supermercado? Porque no encontré. Por ningún lado. Ni en la caja, ni en nada. Son 15. Son 15 personas. ¿Esa gente trabajará todos los días? ¿O será en plan de que... Eh, ¿para qué? O sea, ¿ustedes creen que sí se levantan y digan... No, no, no. Vamos a agregarle esto y esto y esto. Yo digo que ni madres, ¿eh? Yo digo que dicen... Ay, vamos a sacar algo. Y ya como 8 meses después dicen... Ah, la verga. Sí es cierto que prometimos esto. Voy a poder dormir. Sí, sí voy a poder dormir. No, elaboración no. Recogemos otra vez este bote. Y lo colocamos aquí. Esa es la cosa. No parece que eso pueda pasar. 5 son los que le dan full. Los otros son contratistas, creo. Madre mía. Eh, vamos a dormir. A las 10, ¿eh? Hoy dormimos más tempranito. ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, güey! Mi espalda. 8.50, 9 de la mañana. 9.50, bastante bien. Bastante bien. Fúmate un cigarrito nada más empezar el día. Como tiene que ser. Ah, hay una caladita. Tengo dolor. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Dolor de cuello. ¿En serio te da dolor de cuello? ¿En serio? ¿Por dormir en la silla? No mames. Esos sí son detallitos. Claro, vas a estar así, ¿no? Todo torcido. Tómate un analgésico, pues. ¿Los analgésicos sí son para eso? Creo que sí, ¿no? A ver. Reduce la sensación de dolor, sí. Échate dos. Tómate otro. Tómate otro, venga. Que se te calme un poco el dolor. Porque vamos a ir a pelear, así que tienes que estar ready. Pastilla para el dolor con una coca. Se te quita todo el mal que tengas, ¿eh? Si te falta un riñón y tomas una pastilla, un paracetamol y una coca, con coca. Adiós, dolor. Crémelo. No lo quieren decir, ese es el secreto, pero... De verdad. No hay nada más poderoso que eso. O aspirina con coca, también. Tengo dolor de cuello, madre mía. Y mira, una vieja subió hasta acá arriba, ¿eh? O es un... Ah, no, sí es una vieja. Ya quiero que se me destruya el bat, así que por eso le doy de a golpes. De a golpes. Diez y media de la mañana. Entraron zombies. Ahí tengo un hacha que de momento paso. No voy a usar de momento. ¿Entré por esta puerta? Mira, no había visto esta puerta. Lejía y esponja. Tela sucia. Llave inglesa y destornillador. Y martillo. Si tengo un martillo. En el cinturón izquierdo. Y una caja de clavos. Que puedo abrir. ¿Cómo me hago un bate con clavos? Es mi pregunta. Tengo uno en la mochila. Clic derecho. Fabricar bate con clavos. Hazme uno. Ok. Crafteo, ¿eh? Medio rara la animación, pero crafteo. Y ya tengo un bate con clavos. Que está justamente... ¿Dónde? Herramienta, arma. ¿Dónde está? Bate de béisbol con clavos. Uy, el daño a la mitad, ¿eh? El daño a la mitad. Eso va a reventar. Eso va a reventar. Cómete de aquí, por ejemplo... La mayonesa, no. Cómete todo el yogurt. Que tienes hambre. Mayonesa. Imagínate comer mayonesa, sí. Y el queso también cómetelo todo. Te la limpias. Te la comes. ¿Tengo barba? ¿Tengo barba? Mira, ya no tengo dolor de cuello. Perfecto. Desarreglada. Necesitas una maquinilla de afeite. Te puedes cortar la barba. Tengo barba como de Amish, ¿no? Madre mía. Este personaje no puede tener más facha, ¿eh? Es que la facha le sale sola. La facha le sale sola. Madre mía. Este Mustang me gusta mucho. Está muy bonito este Mustang. Tengo la llave, ¿eh? De hecho, debería apuntarlo, ¿no? Aquí justamente hay un coche. Dijimos que no había nada para carro, ¿verdad? Aquí hay una calavera, una Z, una X, un candado, bla, bla, bla. Un barco. Pero la barba es una ventaja en el juego, claro. Por supuesto. Voy a poner aquí... Pues que tampoco hay un caballo. Voy a poner aquí en el engranaje. ¿Vale? Aquí hay un Mustang. Mecánica. Voy a ver qué le puedo quitar a este auto basura. Literalmente. Por ejemplo, vamos a ver si le puedo quitar el capó. Cuidadito con los zombies, ¿eh? Vea, no le quita el capó. Hasta que se lo quite. No se lo puedo quitar, ¿en serio? ¿El maletero se lo puedo quitar? No. La batería. Si desmontas la batería, ¿te da experiencia? 8.77. Creo que sí, ¿no? Y claro, me da la batería del coche, ¿no? Batería de coche estándar. Mira nada más. Todo te da. Es cierto, no llevo nada de protección. Debería de ponerme mi chaqueta de cuero. Sangrienta, me imagino que es. Esta. Y mi jersey con estampado. Porque no llevo nada de protección encima. ¡Mírame! Tengo toda la pinta de asesino. Indistown es un estudio muy pequeño, así que tardan en hacer las actualizaciones. Es que quién sabe que se ocupe. Pero es un juegazo este, ¿eh? La verdad deberían de jugarlo. Si no lo han jugado, juéguenlo. Está baratísimo. Cuesta como 100 pesos. O sea, 5 dólares. Tienes ya el juego para siempre. Un millón de mods gratis. Literalmente gratis. Y súper fáciles de instalar. O sea, no es como el Skyrim. Ah, ya me quedé sin arma. No es como el Skyrim que, no sé. Tienes que hacer un chingo de cosas para tenerlo. Y la madre no. O sea, literalmente nada más le das suscribirse y ya está. Tienes el mod listo. Desde Steam. Realmente lo recomiendo. Ahora sí vamos a probar esta belleza, ¿eh? Eh, está bien. Antidepresivos. Importantísimo. En un apocalipsis zombie. Como el Skyrim Legendary Edition. ¿También tiene mods así de workshop? La verdad no sé. La verdad no tengo ni idea. Mecánica del vehículo. Sí, güey. A la madre. O sea, sí sé que había uno como de Portal 2, ¿no? Pero hasta ahí. A ver, desmontamos. 8.77. 9.75. Todo te da experiencia. Efectivo y Wonder. Colocamos la batería a un lado. Como buen ladrón. Y le quitamos... Este capo está realmente bien. 78. Y es capo estándar, ¿no? A lo mejor y me convendría no joderme los que están así también. En tan buen estado, ¿no? ¿Dónde hay zombie? Ah. Vale. Venga, señorita. Pues como tal no hace tanto daño el bate, ¿eh? Yo pensaba que one-shotearía. Me imagino que es por mi habilidad. Que no es tan avanzada tampoco. Vale. Chaqueta de cuero también ella, ¿eh? Desgastado con tres agujeros no me conviene. Vale. Yo tengo acumuladas 630 horas en el Project Zomboid. Madre mía. Yo empecé antier Benja. O Benja. Empecé antier, amigo. No tengo mucho realmente jugando. O sea, de Project Zomboid tengo como unas 30 horas. Así registradas. Lo que pasa es que he visto algunos videos antes porque me vi la serie de Permadez Z. Hace tiempo, entonces... Probabilidad de éxito 5%. Por ejemplo, este capó también está muy bien. Mucho mejor que este. Y la puerta no puedo. Ventana... Ok, necesito desmontar la ventana. Vale, vamos a hacer el intento. No tengo como tal mucha experiencia, digo, pero... Me gusta, la verdad, el juego. ¿Cuánta probabilidad tengo 35? Es que no es ni tan... No es ni tan poca, eh. O sea, tendría que poder quitarla, no me jodas. Quitar y poner piezas del auto te da experiencia, pero solo una vez por día y por auto. Ándale, eso no lo sabía, mira. Es que no puedo quitar nada, literal. ¿Cuánto me queda? Puta madre, 12.68. Y si le quito la... Este tiene batería bastante bien, eh. 100% la batería. De este coche está bien. Voy a desmontarla. Y luego se la pongo. A ver, por desmontarla... ¿Pallé? Ah, no he conseguido, coño. 14.63. Y por montarla... Eh, sí. 14.63. 15.6. No es mucho, pero está bien. Diría yo. Si lo da por auto... Pues está un poco bien. Ok, vamos a ponerle otra vez también la batería a este. Contar pieza, batería estándar, batería de coche. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Puedes desmontar el motor? Mecánica 4. Por ejemplo, de este coche tengo la llave. De este coche tengo la llave. Por ejemplo, esta me da 35 de éxito. Esto me da... 35 de éxito. ¿Cuánto tiene? 80. A ver, voy a intentar desmontarlo. ¿O me están llamando? Sí, desmontarlo. Deme un momento, porque me están llamando mi hermana, entonces... Para ver qué pasa. Para ver qué sucede. Ok. ¿Qué show? Estoy en directo. Listo. Lo siento. Esperemos que todo esté en orden. Quítalo, por favor. Quítalo, por favor. Puta madre. Esta es la buena, ¿eh? Lo voy a quitar. 100%. Para los autos estándar. Y ya encontré dos revistas. Creo que para el estándar y el industrial. Para el deportivo no lo he encontrado. O no, creo que era mecánica básica. Lo que hallé. No me acuerdo. O sea, cada vez que fallas desmontándolo, te lo chingas y le vas quitando porcentaje. Madre mía. Y fallar mínimo me da habilidad, ¿o no? 20.48. Y tengo el multiplicador, ¿eh? ¡Ah, lo quité! Bien. Bien, lo quité. 23.43. Bueno. Desmontamos. La batería. Montamos esta. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Ya veo, va un cuartito. No, un tercio. A eso voy a quitarles la batería. De peso voy bien. De cosas voy bien. Todo voy perfecto. Y electrónica, ¿cómo se sube, gente? Que me puedan instruir, por favor. ¿Cómo puedo subir electrónica rápido? Le quitamos esto. Si solo quieres experiencia rápido, solo quita los faros. Ah, se pueden quitar los faros. Ah, es que están tan pequeñitos aquí, ¿no? Me imagino que si te vas aquí. Suspensión, no. Bajo el capó, no. Guantera, no. Carrocería, parabrisas, maletero. A ver, voy a poner pausa porque me viene un zombie aquí. Bajo el capó. No me jodas. O sea, no había prestado atención a esto. Desmontado en televisores, radios, etc. Muchísimas gracias. Despusingió. Freno delantero, suspensión, puertas, ventanas, luces. Luz trasera izquierda. Nah, este juego. Este juego no me deja de sorprender. Y ya con eso se quita rápido, ¿no? Me imagino. 28 con 28. Conseguido. Madre mía. Mr. Trucaso, Siberian. Siberian. Te la has rifado, ¿eh? Quita todo, quita todo. Esto no tiene probabilidad de éxito. O sea, es un 100% siempre. Se escuchó una lata rodando por ahí. Nah, pues así es fácil. Mira, 31. Y ahora tiramos todas las bombillas. Fuera. Todo el fuego. Eh, un cricoso va a ver eso y se le va a antojar, ¿eh? Aguas. Gilbert, te sigo desde hace años en YouTube, pero pocas veces te he visto en vivo por allá. Comenzarás a transmitir por aquí seguido. Espero que sí, amigo. Vuelvelos a poner y más XP. Eres un puto crack. Denle VIP, por favor. A Siberian denle VIP. En serio. Se lo merece. Denle VIP. Es que se lo merece. Por favor. Si estás Karu o si estás Aldin Tebakin, hermosa. Tú pones barra VIP y pones el nombre del compa. Es que denle VIP se lo merece. Eh, si voy a hacer más directos por aquí. Tengo planeado. Ese es el plan. Hacer más directos por aquí también. Vale. Y la cosa aquí es esto. Vale. Y montamos la bombilla. Esta. Bien. Perfecto. Y vamos. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Quitamos esto. Del suelo recogemos los focos. Ya en YouTube tengo mucho que no streameo. YouTube, la neta, la está regando machín. Los servidores de YouTube están increíbles. Puedes streamear a 4K. O sea, sin pérdida de calidad. Pero yo no sé qué me pasa a mí. Que de repente estoy en directo y de repente se me corta. Se me corta y ya está. Y no sé por qué. Me encantaría hacer multi-stream para que estuviera en YouTube en el canal de los resubidos. Y se quedará resubido el video o el directo en este caso. Mira, va este de béisbol roto fuera. Se quedará resubido a calidad máxima. Pero no se puede. Bueno, sí se puede, pero creo que el internet de aquí no me daría para tanto. Ay, para tanto. Madre mía los gallos, eh. Se nota que me estoy chingando la voz. Esto va a pasar durante todo este mes. Y ya una vez me acostumbre a ser directo. Ya no voy a tener más gallitos. Se los prometo. Mi voz no está acostumbrada. La luz trasera. La desmontamos. La desmontamos. La montamos. Y la montamos. La que me deje montar. Esta. Bien. Y luego vamos a las de delante. Pousinio. Gracias por la sub nivel 1, hermano. Bienvenidísimo. A los vergas largas. No te creas. Bienvenidísimo, amigo. A disfrutar del contenido del directo. Como se debe. Te agradezco el apoyo. Otras 20 subs más. Y me desaparezco un mes, ¿vale? Te lo agradezco mucho. En serio. En serio. 50 de 75. Muy bien. Muy bien. Este los desmonté, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Creo que no. ¿Desmontamos? ¿Desmonté este o no? Así los montas más rápido. Y no te confundes de bombilla. Ni nada. Te apoyo por acá, entonces. Mientras tanto, gracias por tanto contenido de Skyrim. Que al igual le tengo vicio desde el 2011. Eres un verdadero old. Pousinio. No sé por qué no ha sonado tu alarma, ¿eh? Tu alerta, perdón. No sé si van con delay o qué. Pero te agradezco muchísimo el apoyo. En serio. Muchísimo, muchísimo. Y ya el domingo hay nuevo videíto de Skyrim. Y aparte directito para acá. Para que no digas que no te consiento. Así que para que estés atento también. Tengo sueño. A ver. Voy a sacarle. Tengo bastante sueño, ¿eh? Bien. Bien. Voy a sacarle los faros al Mustang. Y vamos a volver a dormir en el centro comercial. Tengo que ir a casa, pero bien descansado, bien comido, bien todo. Porque como vaya así y esté lleno de zombies, no me va a dar para nada. Comete fumato en cigarrillo. Saludos, Gerber, Skyrim no muere, jamás morirá. Sima Wars, gracias por estar aquí. Bienvenidísimo al chat. Primera vez comentando, ¿eh? Entre que lo pirateéba cuando era menor en 2011, luego en la Play 3, luego en Steam con el original, en Game Pass, en Steam con la Anniversary Edition y la Special Edition, le debo tener unas 1500 horas. Y si me hacen pocas, ¿eh? Yo digo que le has de tener muchas más. Yo ya estoy por las 1500 horas también en Steam. Solo en Steam. Imagínate en lo demás. En Xbox 360 jugándolo 12 años casi. Bueno, unos 10 años yo creo. Te vi, güerito. Te vi, güerito. Ah, no es güerita, ¿no? Pásele, güera. ¿Qué le llevo, güera? Le doy una chinga, güera. Tenga una chinga, güera. No se levante, güera. Pásele, llévele, tenga. En Skyrim le tengo 1800 horas. También un Visión. Aquí me puedo morir muy fácil, ¿eh? Ahora que lo pienso. En Fallout unas 3000 horas. Madre mía. Fallout también es increíble, la verdad. No lo podemos negar. Fallout es increíble. Algún día voy a jugar Fallout aquí en directo también. Me encantaría jugar Fallout New Vegas en directo. Tengo que ver la forma de optimizarlo al 100% y que no haya nada de laje en ningún momento. Porque eso me ha pasado cuando lo he intentado jugar. Con esto de que funciona con Xbox Live no sé qué y la verga. Pues... Es complicadísimo. Aparte, jugarlo es difícil. Y más encima de eso, está como que mal optimizado. Podría jugarlo en el Xbox. Pero si se me buguea... Si se me buguea algo en el Xbox, es adiós consola de comandos. Así que... Pues también me quedo sin eso, ¿sabes? Vale, por último quitamos esto. Mi compañera favorita es Kite. O Kate. Es muy buena. Yo me enamoré de Piper, la verdad. Me quedé con Piper para siempre. No sé por qué. Tal vez porque solo es metiche. Y no viciosa. Lo del matrimonio en Starfield, ¿cómo está? Yo no he jugado Starfield como se debe. No he jugado Starfield. ¿Cómo funciona el matrimonio? ¿Alguien lo sabe? Vale, tengo sed. Vamos a ver si aquí encuentro... Mira, un burrito fresco. Me como la mitad. Me como la mitad. Mira, aquí hay pasta. Aquí hay saco de tomate, de rábanos. Y demás. Ok. Vamos a beber agua. Y vamos a llenar... Todo. Todavía tengo agua infinita, cosa que es muy buena. Por aquí no habrá jabón. Trapo de cocina, pinzas de cocina, harina. Salami, rancio. Un jabón, por favor. Para lavarme todo. Toda la ropa y lavarme yo mismo. La cosa es que no traigo mi maquillaje, ¿no? Lavarme la cara es quitarme mi pintura. Y yo soy un... Alguien muy melancólico. Necesito mi pintura. Viene gente, ¿eh? Mira, una bolsa de lona me sirve en realidad, ¿eh? Aquí se puede liar, ¿eh? Preparense, clips, que aquí podemos morir. No hago nada de daño. Sujetador negro, bolsa de lona. Ponla en el piso para no perderla. Me gasté 75 mil pesos chilenos. 90 dólares a prox para jugar anticipadamente al Starfield. Lo jugué 4 horas y me pateo. Le voy a dar un tiempo hasta que esté más pulido para darle una segunda oportunidad. Estás igual que yo. Igual que Jonas. Conseguí el Skyrim en 10 pesitos en un mercadito hace dos semanas. Creían que era una película. ¡Qué puto ofertón, amigo! Barato te salió, la verdad. Te salió demasiado barato, diría yo. No me chingues. ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo se me bugueó? ¿Cómo se me bugueó? Que rompa la ventana ese zombie. ¿Vieron esa mamada? Casi se va a la verga esto, eh. Casi se va a la verga esto. No me mordió ni nada, ¿no? Creo que aquí había jabón. Puto, si no, hay cloro. Hay un cómic y una llave inglesa, vale. No hay jabón. ¿Podría haber jabón aquí? Cacerola, cuenco vacío. Debería de haber jabón, ¿no? Me imagino. Inflador de neumático. Una radio. Salsa de soja. Vinagre de arroz. Estoy cansadísimo. Tengo que ir a casa a limpiarme toda la ropa. A maquillarme la cara. Así que ya... Un maquillo y un baño. Vale. ¿Puedo beber? Y puedo lavarme toda la ropa. Está bien. Mientras haya agua, suministro de agua, está perfecto que me pueda lavar la ropa. ¿Cómo puedo secar la ropa? Dejándola tal cual. Tengo una lavandería cerca, eh. Y si roleamos... Voy a rolear, voy a rolear. Y si roleamos, despertamos, vamos a la lavandería, lavamos la ropa, la secamos en el secador. ¿Y me voy planchadito a casa? Nada, juegazo. Juegazo. Vamos a aplicar la misma, eh. Esto no sé si me sirva como tal, pero mínimo me duermo tranquilo. Vamos a rolear. Si tiene una alarma... Si llegara a tener alarma, la lavandería ya valió verga, eh. Duerme. Ay, vale. Pues vamos bien. Me está encantando el puto Project Zomboid. Qué juegazo más bonito, más increíble, más bueno, más... Ah, me pone cachondo. Pregunta seria para los que juegan este juego. ¿Hay mods porno? Me pregunto con pena porque es rarísimo, pero... ¿Hay mods porno? Skyrim tiene. Muchísimos, muchísimos. Tú te entras a la comunidad de Skyrim al punto de encuentro en Steam. Hay puro porno, de verdad. Puras... Te tingas. Si hay mods, así. Madre mía. Y luego dicen que los gamers son buenos. No amanecí con dolor ni nada, ¿verdad? Perfecto. ¿Y a qué se debe esa pregunta? Parece sospechosa, lo sé, pero es por el bien de la trama. No, pues es que me imagino. Teniendo la comunidad que tiene... Debe de tenerlo. No es como que me vaya a meter ahorita a la Steam, me haga una partida aparte, me ponga el modo Dios. No, no, no. Aquí podría haber jabón. Bueno, allá seguramente haya jabón. Vamos. Vale. Vamos a la lavandería, gente. Tiene un mod para ver desnudos los zombies. Madre mía. Somos toda una especie. En el Skyrim una vez le instalé el Immersive Adult. No me juzguen. ¿Y qué hace ese mod? Yo lo único que conozco del Skyrim en plan acá es un mod de las estatuas que pone a la estatua de Melunes Dagon como una mujer pechugona. Y otro es el Lover's Love, pero porque ese es un meme, ¿no? Madre mía, mira. La hordita que hay aquí. Esta es la lavandería, ¿no? Vale. Vamos a librarnos de esta hordita. Poco a poquito. O ni tanto, ¿eh? A lo mejor ni tan... Bueno, solo se me vienen cuatro, está bien. Aquellos cuatro ni cuenta. Vénganse pa'cá, vénganse pa'cá. Vénganse pa'cá, vénganse pa'cá. El truco para que no los agarren los zombies es apuntar a sus pies. Porque en este juego, lo que te mata en este juego es no saber pegar. Tú te giras un poquito y te pueden morder de una. Así que apunten siempre a los pies. Y créanme que eso es un muy... O sea, es muy poca probabilidad de que falles. Es que ahí no puedes rolar como un verdadero macho o hembra vikinga. Ya tú sabes, madre mía. Me lo voy a instalar. La neta, cuando yo empiece a hablar de mods en mi canal... Que ya lo he hecho, pero por el bien de la trama también. Cuando yo empiece a hablar de mods, cualquier tipo de mod... Ahí ya preocúpense y díganme... Skyrim ya no tiene más jugo. Yo lo que he sacado es cosas que a mí me gusta ver. Que hay contenido en habla inglesa y demás. Y no en habla hispana. Así que... Al final de cuentas, quiero que mi... Mi cuenta de YouTube sea como un... Una biblioteca. De todo lo que es Skyrim. De todo lo que esconde Skyrim y demás. No es porque gane dinero. Ni porque sea de relleno ni nada. Pero es que quiero que sea una biblioteca. Porque yo estoy seguro de que si vivo... Este tipo trae... Delantal como yo. Me está robando el estilo. Si yo algún día... Pues dejo de hacer streams y demás. Directos, videos, todo eso. Yo estoy seguro que a los 80 años... Voy a volver a jugar Skyrim. Es una de mis metas. Así que quiero... Recordar todo eso, ¿sabes? Todo lo que me olvide, recordarlo. Tenerlo ahí. En mi mente, en mi canal. Es que cuando yo diga, este es el mejor mod para tu Skyrim. Ahí digan, no mames. Es neta. Ok. Ese será el verdadero punto de quiebre. Hay uno donde hacer ejercicio es el autoplacer y te incrementa fuerza y aguante. No me jodas. Consulta. Hace mucho tiempo no le pongo mods al Skyrim. Vi que la última actualización no le pongo mods... Perdón. DVDsda no permite instalarle debido por el SKSE o algo así. Sí se puede. Pogostinio ya se... Ya sacaron otra versión del SKSE. Así que se puede seguir modeando. Mira, esta es una secadora. Todo lo que tiene la secadora al piso. ¿Vale? Y esto es una lavadora. En la lavadora vamos a meter... En esta de aquí porque aquí ya tiene la puerta abierta. Vamos a meter toda mi ropa. ¿Se mete todo? ¿No importa? En plan calcitines largos. Delantal. Chaqueta de cuero. Jersey con estampado de diamantes. Vaqueros. Las botas militares también. También. Mete todo. Y los calzones no porque pues no puedo. Ok. Y esto ya le doy... ¿Encender? No me jodas. ¡Qué puto juegazo! Pero hará... Hará mucho ruido. Esta puerta está bloqueada. Solo hay una ventana. Ya me pusiste a dudar, ¿eh? Ya me pusiste a dudar. ¿Me voy a morir? Ah, no me muero. No me muero. ¿Y esto acaba solo? Sangriento, me imagino. Ah, se le va bajando lo sangriento. Y si tuviera jabón, mucho más, ¿no? Pero no tengo. ¿Aquí no hay jabón? Coño, me estoy haciendo body clip. Camiseta. Necesito ver nuevos tutoriales entonces. Porque me peden hacer un downgrade o algo así. Es recomendable. Pero en realidad puedes hacerlo, te digo. Sí, en unos minutos, vale. De momento yo me escondo aquí. No hay zombies alrededor, así que yo pienso que... Que no vendrá nadie. ¿Traigo algo para leer? Carpintería volumen 1, no me falta nada. Aprovechando el tiempo. Ah, ¿qué te digo? Un maestrazo. Este juego, es que no, es increíble este juego. Es increíble este juego. Madre mía. Qué buen juego. Ya ni vi que me contestó mi hermana, por cierto. ¿Cómo anda? Solo era para saber si todo bien. Todo bien. La verdad es que ni me quiero ir a mi casa. Estoy súper a gusto jugando. Estoy súper a gusto jugando. Si tengo jabón y le pongo en la lavadora jabón, ¿se hace más rápido? Hola de nuevo, ¿qué tal? El bebé todo aquí. Bienvenido otra vez. De momento nadie, ¿eh? Mientras esto no tengo una alarma súper ruidosa. Yo creo que todo bien. No estoy cansándome. Sí, es más rápido, vale. Pensé que ya habías acabado. Todavía seguimos vivos. Y aquí voy a seguir vivo mucho tiempo, espero. Yo el domingo me vuelvo a viciar. Si mañana acabo el video temprano, mañana mismo iniciamos directo también, ¿eh? Así que estén al pendiente. Voy a echarle todas las ganas. Me faltan editar tres puestos, si no me equivoco. Cuatro. No, cuatro puestos. Un poquito bastante, pero no tanto en realidad. Para muchos o todos, Project Zomboid es el simulador de Apocalipsis Zombie mejor de todos. Concuerdo, la verdad. Otro que quiero jugar y es de zombies también es el Dead Rising 2. Ese me lo jugué en el Xbox 360 un montón de veces y también le tengo muchas ganas. DayZ lo que tiene bueno es la comunidad, ¿no? Que puedas hablar con la gente y todo eso. Yo creo que le suma bastante. Y de aquí te comes la mitad del jamón. Es muy inmersivo y su comunidad. Aunque también hay cada gente, ¿no? Hay unos que te chingan. Hay unos que sí son buena persona. ¿Ya está la ropa? ¿Te sale un tryhard mootfucker? Ándale. O un buen tipo. Empapado y ya no está sangriendo, ¿no? Empapado, 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 empapado. Nah, puto juegazo, tío. Camisa de manga. Mira, en esta que no tengo nada. Paso todo lo de esta lavadora. Que es mi ropa. Ah, esta secadora. No me lo creo que puedas lavar tu ropa. Todo esto está mojado. Lo encendemos. Es que no me lo creo que puedas hacer esto. ¿Alguna vez piensas volver a darle una oportunidad de jugar el Den Ring? Es una pena que lo hayas comprado y no lo hayas podido disfrutar. No lo sé, Bloodwolf. A lo mejor algún día. Es que yo no estoy para nada acostumbrado al combate de El Den Ring o de cualquier juego tipo Dark Souls. No estoy acostumbrado al combate. Entonces, se me hace un poco complicado, la verdad. Y yo si no me vicio algo en los primeros momentos, realmente es complicado que me vicie más, ¿sabes? Mira, mira, se está sacando todo, ¿eh? Perfecto. The Day Before, ese juego valió madre, ¿no? Y a ese juego sí le he dado más de 100 horas al El Den Ring. O hay alguien que tiene de todo en su tráiler. Te da comida, un bate y una ventona a alguna ciudad. Pues que depende del servidor, ¿no? En el que juegues. Trata de jugarlo con amigos. Eso sí me lo han... Me lo han ofrecido, fíjate. El Negromante. Y Haku me han ofrecido... Me han ofrecido que juguemos El Den Ring, pero pues no he aceptado. Ándale, pues ya se unió Karugo también. Pero no le sé mucho. Pues estaríamos igual, amigo. Mira, eso ya se va secando poco a poco. Me lo voy a llenar de sangre todo otra vez. En realidad, porque voy a pelear ahorita. Así que... Que es un caballero de caldero. Yo soy buen pedo. Dice... Karugo, ¿le puedes dar VIP a Siberia? Desde hace rato... O sea, no se me ha olvidado el nombre. Que se le está rifando con los consejos. Así que... Es un privilegiado. Si eres tan amable. Fumamos un cigarrito. ¡Oh, la madre! ¿Vieron ese lagazo? Carpintería volumen 1. Pues ya me lo leí. Lo voy a guardar en la mochila. ¿Guantes de cuero? Hostia, no la veo los guantes de cuero. Lava los guantes de cuero. ¿Qué más tengo? Sangriento nada más, ¿no? Guantes de cuero. Sangriento al 100%. No puedo. O sea, como mod... ¿No? Oh. Madre mía. A ver, déjalo. Hago rapidísimo. Voy a tabular, aunque creo que se pausa. No sé si aquí se puede. En el... Sí, sí se puede. Ahí está. Vipaso. Si no me equivoco, si escribí bien el nombre, sí. No he muerto el bivote de Bucking. No he muerto. Seguimos vivitos y coleandos. Todo esto ya está seco, no. Mira, por ejemplo. No, sigue todo mojado. Esto está mojado todavía. Yo lo quiero bien sequito. Sequito todo. Quizás no he empapado. Ahí hay un zombie, cabrón. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. En realidad no me gustaría matarlo aquí, eh. Pero si salgo a la calle me imagino que me voy a cortar los pies o algo así. No me gusta llenar los lugares de... No me gusta llenar los lugares de sangre en los que voy a estar y yo quiero frecuentar este lugar. Sangriento, todavía está sangriento. ¿Esto ya está todo seco? Sí, ¿no? Incluso tiene un poquitito. ¿Se le puede quitar o no? ¿Los puedes lavar? ¿Las paredes sí se pueden? Creo que instalé incluso un mod, pero no estoy seguro. Si tienes la perk de homofobia, te estresa. Aumenta tu pánico con la sangre en la ropa. Hemofobia, miedo a la sangre, quiero decir. Eso no lo sabía. En vanilla se puede. Ah, bueno, mira. Bogota, ya que te canta Skyrim, me pregunto si estás pensado probar la saga Fallout. Ya la he probado. No sé cómo leer tu nombre, amigo. AZR. Ya la he probado. Y sí. Mira, ahora sí está completamente seca. Totalmente seca. Bien. Sí la he probado y de hecho ya tengo pensado un... Un tema. O sea, tengo planeado ya un tema para hacer un directo. Un directo, perdón. Un video. Vestir. Vamos a vestirnos completamente todos. Muy bien, vaqueros. Perfecto. Como nuevitos, ¿eh? Y vamos a poner rápidamente a secar los guantes. Guantes, guantes, guantes. ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde están los guantes? ¿Dónde coño están los guantes? ¿Están en la lavadora? ¿Están en la lavadora, imbécil? Aquí. Aquí. Perfecto. Que se sequen mis guantes y nos vamos, ¿vale? Sí, ya con lejía y un trapito limpias los muros. Vale, gracias. Pero sí, próximamente voy a sacar un video de Fallout 4. Voy a empezar con Fallout 4, que es como que el más comercial también. Ya sé que todos van a decir, Fallout New Vegas es el mejor, bebote. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo puedo echar aquí como al chapo? No, no. Lo puedo echar por la ventana, creo. Lanzar el grupo por la ventana. A la chingada de mi copa. Bien, 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 bien. Estos siguen mojados. Dejamos que se sequen. Me hubiera traído un libro, ¿eh? De haber sabido que iba a estar aquí. Para no aburrirme. Voy a leer la revista por si tengo aburrimiento. Que yo creo que sí. Tengo muchos videos pendientes, amigos. Tengo un video escrito completamente de Starfield. De cosas que me gustaron. Tengo todas las ideas anotadas para ser uno de curiosidades. Pero la verdad es que el juego me iba muy mal con el anterior procesador. Ya con el cambio que hice, sí me va bastante bien el juego. No me va perfecto. 144 FPS en 2K, pero... Me va bien, la verdad. Me va bien el juego. 70 FPS en... En Nueva Atlántida, que es la ciudad como más pesada y cargada. Entonces yo creo que ya está más disfrutable. Por eso también no lo había jugado tanto. Jugar a 30 FPS o a tirones es... Para mí no... Para mí no es algo bueno, en realidad. Mira, tómate un refresquito de lata. Te lo mereces. Beber todo. Te lo mereces, crack. Un buen día de lavandería. Lata de refresco. A la basura. No seas cochino. A la basura. Muy bien. Y la bolsa de la basura. La bolsa de basura. A la basura. Bien. Perfecto. Esto de que puedas lavar tu ropa a mí me acaba de volar la cabeza. Ya perdí como dos días lavando ropa, eso sí. Pero no es tanto. Tampoco me va a centrar un poco más. Parece que estoy completamente jorobado. Pero es la cámara que está hacia abajo. Tengo las pantallas en alto. Y me veo chiquito, ¿no? Me voy a poner así mejor. Aunque me duele la espalda. Alguien poner y verse sexy ante todo. ¿Cuánto llevamos en vivo? ¿Alguien podría darme ese dato, por favorcito? Y creo que no cumplí. ¿Tienes cama en la oficina? No, no tengo cama en la oficina. Pero sí tengo vitacilina. Tres horas con veinte. Ah, ok. No, sí voy a tener que irme a casa. Aparte, como les digo, estoy lesionado. Me partí la madre en la bicicleta. Esto ya no está empapado, pero sigue mojadito. Que se seque bien. Yo soy muy perfeccionista. Incluso puedo dormir aquí mismo. En una silla de plástico. ¿Vita qué? Vitacilina. Tres con veinte horas. Muchas gracias. Acá hay tres con veinte horas. Gracias, guapa. Sí quiero mandar a hacer una cama para la oficina, pero... Es muy costoso. Creo que lo que más se tardó es en secar, ¿no? La ropa. Ah, en la ofi. Una hamaca. Una hamaca estaría cool. Si no estás en casa, ¿desde dónde estás? Estoy en la oficina, amigo. Es correcto. Ay, me asusté. Sécalos bien. Para eso le eché los centavos. Sécalo bien. Que no se vea ningún rastro de mojado ahí abajo. Les digo, es un poco absurdo porque me voy a llenar de sangre. Incluso me están dando ganas de ponerme otra ropa. Ahora sí. Voy a ver qué tantos zombies hay. Si hay muchos, puedo traerlos a lo mejor con un coche, tocando la bocina y ya rodeando un poco. Vale. Salimos. Ve nada más ese estilo. Ya nada más me falta bañarme. Estoy vestido de seda. Mira, ahí hay un zombie. Yo no voy a pelear. La verdad. Me veo bien bonito, limpito. Parezco un carnicero. Nah, amigo. Solo me falta mi sombrero. Sé que mi sombrero lo perdí en una casa, pero no me acuerdo en cuál. Eso es lo maldito malo. No sé dónde perdí mi sombrero. Mira, por aquí suenan zombies. Por aquí no creo que haya. Si caigo justo encima de uno, es muy mala suerte. Bueno, pues no es tanto. Lo perdemos fácil a ese zombie. Lo perdemos fácil. Aquí hay un espantapájaros. Allá hay una buena hordita. Si me ven aquellos, ya... No, si hay bastantes zombies. Si hay bastantitos zombies. Vale. Cruzamos por aquí los árboles. Por ahí viene otro. Coyote sonando. Tensión aumenta. Oh, mira ese jeep, eh. Ese jeep rojo se ve muy bien. ¿Me siguen estos? Si no me equivoco, mi casa sí puede ir por aquí. Voy a tener que pelear, amigo. Pero es que me siento expuesto desde aquí. Madre mía. Hay muchos zombies. Me sigue uno solamente. Dos. Vale. Pues ni modo. Lo que fácil viene, fácil se va. Dicen por allí. Madre mía. ¿En serio me tardé un chingo lavándome la ropa? No, pero es que ya estaba muy sangrienta. O sea... Más cigarrillos. Estaba muy sangrienta y eso al fin... Una muñeca tenía esta señora. Me la llevo. La voy a cuidar por usted, señora. Vayan pensando en un hombre, eh. Para la muñeca. No sexual, por favor. Kumdol. Vale. Si estás muy sangriento, te puedes enfermar, ¿no? Y cositas así. ¿Chamarra qué? Allá hay una chamarra no sé qué, eh. Cuidado con el bate. Vale. Cuidado con el bate. Vale. Cámara profesional. Vale. Cámara profesional. Gorritos. Zapatos. No sé qué. Por aquí había encontrado. A ver. Quiero ver nada más qué encontré. Porque leí algo como de chaqueta. No sé qué. ¿O era la cámara profesional? Yo creo que sí, eh. Hay mucho turista aquí, ¿o qué? Sí, creo que era la cámara lo que vi raro. Divela. Diveles buenos, por ejemplo. Este bate ya está por caducar también, eh. Tengo que conseguir armas importantísimas. Allá había una ferretería, ¿no? O una cosa así de tools, decía. Maphisto, bienvenido. ¿Cómo está usted? No traigo nada para comer. Eh, no. Vale. Vamos por allá. Vamos por allá. Vale. Con cuidadito y con tranquilidad. Eh, hostia, no hagas el zoom hacia atrás. Cuanto el bate. Acoplar. Espalda. ¡Ay, qué pendejo! No mames, casi me chinga ese idiota, eh. Puto viejo de mierda. Chúpamela. Casi vale madre ahí, eh. Vale, un periódico. ¿Puedes leerte el periódico y qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio que puedo hacer eso? Por aquí había visto una piña. Comete la mitad. Vale, siguen viniendo, eh. Siguen viniendo, pero controlamos. Quita el aburrimiento. Deja tú el aburrimiento. Encontré una cosa mejor. Odio cuando pasa... Eso. De... ¿De dónde sales tú, maldita vieja? Maldita vieja. Salió directito a por mí. Tarjeta de crédito. Madre mía. Tengo esfuerzo moderado, eh. Último zombie y a despistarlos porque... No pego nada. Esta casa mínimo me puede servir para... Descansar. Mapa de Louisville, vale, vale. Esta casita me puede servir para descansar. Creo que ya no viene nadie. Comer y eso me la suda un poco, en realidad. Bebe agua, bebe agua, bebe agua, por favor. Vale, aquí hay mucha comida, chocolate. Tortilla para taco fresca. ¿Cómo se mantuvo fresca ahí? Vete tú a saber. Gamba, maíz fresco congelado. Vale. Estás muy cansado, no te vas a recuperar. Lo sé. El baño. Debe haber un cuarto, ¿no? Vale. Apagamos la tele. Vale. Que no hay una forma como de descansar al triple. Descansar así. Y descansar en el suelo, ¿no? Una cosa así, creo. Bueno, me voy a meter, de hecho, al cuarto. Está más expuesto. Menos expuesto, perdón. Vamos a descansar. Descanso parado, ¿sí? Y sentarse en el suelo. Pon un tenedor en el microondas y mira la magia. ¡No! Si el juego, si el juego te deja lavar la ropa, esa madre explota seguro. La ventana está rota, pero nadie sabe que estoy aquí, amigo. Ah, sí. No voy a dormir aquí. Es solo el descanso este. Aunque ya tengo sueño, ¿eh? Un poquito liadita esa. Puedo, de hecho, desmontar la tele, ¿no? Sí. Voy a desmontarla también ahorita. ¿No hay libros de habilidades para electrónica o sí? Electrónica nivel 1. Ve si traes vitaminas. No traigo vitaminas. ¿Te quema la casa? ¿En serio? No mames. Si hay libros para electrónica. ¿Se llaman tal cual electrónica? Mira la muñeca. Ay. Ya no he visto a Tomás Turbao. Este lo voy a dejar justo en el cajón que tiene somníferos. Me los voy a llevar, por si las dudas. Ya te los somníferos. Y este bate que tengo, que también ya necesito armas, ¿eh? Voy a ver si puedo fabricarle, ponerle clavos. Fabricar bate con clavos. Traigo el martillo y traigo todo. ¿Te has leído el libro de generadores? Es demasiado útil. No lo he encontrado. No lo he encontrado. ¿Por qué todo está tan callado? Vamos a desmontar la televisión. A ver cuánta experiencia me da, si logro hacerlo. Electrónica 0 de 75, evidentemente. Hay un libro para todo excepto armas y condiciones físicas. Ok. Ok. Me lo apunto. Fíjate que estuve en el... En la escuela, en la biblioteca de la escuela y no me fijé si había de electrónica. Electricidad sí había, pero ¿es lo mismo? No me digas que es lo mismo electricidad que electrónica. No me digas esa mamadota. ¿Electricidad y electrónica es lo mismo en el juego? Libros de electrónica sí he encontrado. De electricidad. Creo que sí. No me jodas. ¿Eso qué lógica tiene? Eso no tiene nada de lógica. No, ya no me gusta este juego. Ahí vino. Bueno, botella vacía no. Vamos a llevarnos un vinito. Pesca volumen 1. Got me thinking. ¿Qué hay aquí adentro? Sí, dependiendo de tu región. Pues es que aquí dice electrónica y el libro dice electricidad. No es lo mismo. Lo electrónica es el estudio de las cosas eléctricónicas, pero la electricidad es todo lo que tenga que ver con corriencia alterna. ¿En serio dormir aquí es peligroso? ¿Ustedes piensan que dormir aquí es peligroso? ¿Es jugármela mucho o no? Es que tengo que irme a una casa, pero ¿a cuál casa me voy? Esa es la pregunta que me hago yo. Mira, voy a comer una cebolla entera como si fuera una manzana. Bof. Mira nomás. Creo que no llevo tanta comida, así que me voy a llevar esto y esto. ¿No me hice el bate con clavos? ¿No me lo hice o qué? Bate de béisbol con clavos. Póntelo en la espalda, imbécil. Vale. Sácalo. Perfecto. Vale, esta casa se ve tranquila. Hay posibilidad que entre uno y te muerda. Hoy no. Es que esta casa tiene alarma. Ya no hago daño yo. Es que ya no hago daño. Enfrentarme a todos estos es que yo ya no hago daño. Pero hay un policía. Es más, lo que me voy a chingar el arma haciendo esto. Que lo que me convence... Que lo que me compensa hacer esto, ¿no? Vale. Uno más, uno más y ya. Uno más y ya. Agáchete. Conócelo, perro. El policía me interesa, en realidad. ¿No es policía? Sí, chaleco. Policial antibalas. Pantalón de ayudante de policía. Camisa de ayudante. Entre más cansado, golpeas más débil y mucho más lento. Sí, eso lo sé, pero... Como quiero dormir en esta casa... Si esta casa tiene alarma, soy puto, ¿eh? Vale. Vale, el juego todavía me quiere un poco. El juego todavía me quiere un poquito. No hay café por aquí. Me como un pedazo de... Este de café, ¿eh? Vale, aquí hay zombies seguro. Creo que se escuchan incluso. ¿La silla hace body clip o no? No. Aquí puedo dormir, ¿no? Me voy a poner de este lado. Vayan dejando sus amén en el chat, por favor. Que sea lo que Dios quiera. No me chingues. ¿Por qué se va del otro lado? Pongan sus changuitos. Recenle a Dios que despierte bien. Sin mordidas. Sin pesadillas. Vale. Vale. Parece que... Everything is fine. Right. Es un bonito día para... Madre mía. Es un bonito día para investigar esta casa con el bate en la mano, por sin las dudas. Vale, aquí no hay nadie. Cuaderno vacío, sastrería volumen 1. Electricidad hay que buscar, ¿eh? No es lo mismo que electrónica, pero para el juego sí. Una tirita. Madre mía, aquí me la jugué un poquito, ¿eh? Toda y almohada. Mira cuántos libros hay aquí. Siete libros. Tengo mucho peso. Zapatos y martillo. Vale. Cuando el juego se queda así en silencio total, me da una cosita. Desmonta la televisión. Si juegas con la configuración base, no te atacan cuando duermes. Ah, bueno. Pero me imagino que despiertas y tienes a un zombie a un lado, ¿no? Si te cansas más, podrías volverte más lento que ellos, no me jodas. Tengo que ir a limpiar casa. O sea, yo no voy a acabar directo hasta que esté en casa a casa. Tengo que ver a Tomás Turbado, escribir mi diario de payaso. E irme con la tranquilidad porque no me voy a quedar en medio de la nada. Y estoy lejos de casa. Yo estoy aquí. En realidad, no, ¿eh? Cruzando la manzana. Esta es mi casa. Toda esta avenida está repleta seguramente. Toda esa avenida seguramente esté repleta de zombies. Así que vámonos con cuidadito. Mira, ahí hay zombies que puedo evitar fácilmente. Aquí ya me chingué un vergo. En los buzones se pueden encontrar revistas, ¿no? De generadores y esas madres. Mira, esa camioneta también se ve bien. Hay alguien ahí con una mochila. Yo creo que me voy a meter al parquecito. Por como venía. Mejor. ¿Tomás Turbado? No, Tomás Turbado. Es mi patito. Es mi patito de goma. Vale. Vamos con cuidado. Tengo hambre. Voy a comerme toda la piña que me queda. Vale. Aquí podría rebuscar, por ejemplo, ¿no? Investigar esta zona. Activamos. Todo este montón de basura. Pues no hay nada. Qué mala suerte. Mira, aquí yo estuve en esta casa. Puede que no haya ningún zombie aquí. Perfecto. Vale. Está ese de ahí sentado. Que me va a ver, obviamente. Pero... Me va a caer rapidito. Tener cuidado con las esquinas, ¿eh? Vale, esa es mi casa ya. No mames, hay un esqueleto aquí. Los cuerpos se descomponen. No mames. ¿Puedo recogerlo? Bueno, pero va a salir en bolsa, ¿no? Me voy a tener un pinche Guadalupe en mi casa. ¡A huevos, perros! ¿Vas a cortar tu parte fonable? No, ya se va a quedar así. Me voy a llevar a Guadalupe a mi casa. Chingate esa. Mira nomás. No mames. Eso sí me hace feliz, cabrón. Eso sí me hace feliz. Se hizo canon de golpe. Recuerden comprar en Eneva. Ayudan mucho al canal y... Todo eso, ¿eh? De verdad. Vale, entré en pánico. Vamos a echarnos unos tranquilizantes. Madre mía. Mal timing. Con cuidadito, ¿eh? Paciencia y constancia. No mames, le di al piso. Vale. Bien. 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 Tu chúpala. Y... Bien. Hay bastantes zombies aquí. Ahí están unos entretenidos, cosa que me viene bien. Mientras no me lleguen por la espalda, todo perfecto. Cuando ya se les junten más de tres, no empujen nunca, porque se les puede meter uno. Vale. Corremos. Voy caminando hacia el punto ciego en realidad. Tengo que buscar una zona de huida fácil. Allá está lleno también de zombies. Puede ser que se entretengan en la casa y demás. Y a lo mejor, a lo mejor de esa forma me lo puedo hacer. No he sobrevivido tanto para morir aquí en mi casa, ¿verdad? A mí de lado no me gusta pelear. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Cárgate a esta señora. Cárgate a esta señora. Rápido. 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 No tan rápido. Puedo saltar esta valla como quiera y los pierdo enteramente, ¿eh? Ellos no pueden saltar este tipo de vallas. Eso es imposible. Y cuando estén en el piso yo diría que mejor no acercarse, la verdad. Vale, uno menos. Otro menos. Vamos. Vale. Con cuidadito. Bien, 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 bien. Le di al piso, creo, ¿eh? Rincamos valla. Bien. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. Me lo hago, ¿eh? Me lo hago. Si algunas zonas te hacen... Ah, prendas. Eso sí lo sé. Yo voy cargado de ropa. Es que es estilo. Vamos bien, vamos bien. Aquí está mi coche y tal. Vamos bien, vamos bien. Que no pande el cúnico. Estamos yendo perfecto. Tenemos armas. Se separan aquí los zombies. Aprovecha, aprovecha. Dale al hipster, dale al hipster. Pártale la madre al hipster. Y a estos semos también. A chingar su madre. Y usted también. Cuidado con la espalda. No viene nadie de la espalda. Aseguramos, ¿eh? Aseguramos. Y ganamos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Aquí. Aquí. Perfecto. Comete un chocolate entero. Te lo mereces. Incluso me metería a descansar, ¿eh? Puta madre. ¿Y ese disparo? No mames. Aquí, mientras no me vean, yo puedo descansar en el piso. ¿Escucharon ese puto disparo? Mira todos los zombies que vienen. Puede que muera aquí. Si empiezan por alguna puta razón del destino a golpear esta puerta, a esta ventana y esta puerta, puede que aquí se acabe esto. Tengo una cama en medio. Su puta madre. ¿Cierro la puerta? Uf. Llevo, eh... Trece días, una hora. Uf. Hará que los zombies del mapa se cambien de lugar. Si bien me va, pero si me descubren... Date por... Bueno, me puedes dar por muerto. Aquí no hay ventana, ¿o sí? No sé si hay alguien aquí. No. Hay alguien golpeando una ventana, pero no sé dónde. Vale, creo que está en esta casa. Vamos, Tupac Shakur. Estás bajando de peso, cabrón. Cómete algo. No traigo la comida aquí, listo. Cómete otro chocolate. Bueno, me comí la mitad. Donde respirar panties de zombie te hace feliz. Puta gente enferma. ¿Qué carajos? Esta casa puede tener alarma y yo no me la juego, ¿eh? O no, a lo mejor y no. Pero yo no me la jugaría. Puede verse por aquí el zombie, a lo mejor. O esta a lo mejor tiene la llave. Si tienes la llave, inmediatamente quiere decir que no hay alarma. Gorra de béisbol. Sigo buscando mi sombrero. ¿Has llegado alguna partida que te corten la luz y el agua? Nunca en mi vida. Esta es la partida que más he durado, que más pro me estoy portando. La neta estoy siendo la mera verga. Con todo el respeto. Aquellos zombies están lejos. Estos de aquí van a venir. De hecho, prefiero que vengan. Esta ya es mi casa, ¿eh? Perfecto. Pelón. Chingas a tu madre, pelón. Bien. Y subiendo cositas. Madre de mi vida. La travesía. Bueno, pásenlo bien. Cuídense. Estabas aquí. Aniram Queen. Que te vaya bien. Gracias por pasarte. Mi compa del Sobas. La llave solo cae cuando mueren adentro de los edificios. Ok. Ah, Guadalupe. Vamos por Guadalupe. Voy a ir corriendo por Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe. No lo puedo tener dentro de casa, me imagino. Para que veas la puta. Para que veas que estoy totalmente colgado, ¿eh? Soy un payaso. Muy turbio. Te quiero en mi jardín, Guadalupe. Si lo tienes en casa, siendo esqueleto, te mareas y esas cosas. Yo no me marearía, hombre, el Guadalupe. Pinche Guadalupe. Vale, lo dejaré ahí. Y cada vez que me vean en la mañana... Ay, ¿cómo despertó Guadalupe? Y eso, el hijo de su chingada madre. Tomás Turbao, amigo. Sí, no suelo poder estar en tus directos por la diferencia horaria, pero me levanté a las 5 y vi que estabas. Por eso me pasé. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Aquí está Tomás Turbado. Amigos, esta es otra misión completada. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Esta es una misión completada. No hice ni madres de lo que me planeé. Que dije que iba a hacer. No hice nada, la neta. No los voy a mentir. No hice ni madres. Pero, 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 la diversión nunca faltó. Te pueden enfermar los cadáveres. No porque en 3 días desaparecen. No me digas que se va a desaparecer. Bueno, eso es una buena noticia porque voy a tener que estar consiguiendo cadáveres para tener a mi amigo. Lo cual es turbio de madre. Todavía hay agua infinita. Cosa que es perfecta. Vamos a prepararnos ya para irme. Yo aquí tengo la lavadora. Mira, si es lavadora. Podría robar, robar, eh. Podría lavar otra vez la ropa. Me gustaría tenerla limpia para la miniatura. Pero no sé si tengo jabón. Mira, la palanqueta, el destornillador. Traigo yo un bate encima ya todo desconchinflado. No, no. Todo está perfecto, ¿no? De hecho. No tenía un bate. Yo lo tiré. Diario de un payaso. Guía para vehículos. Voy a acomodar todo, ¿vale? Porque a mí sí me dan toque estas cosas, así que voy a acomodar. Ay, vi esto que se puede hacer. Nah, no mames. O sea, puedes leer el periódico. Ponerlo en contenedores, desempaquetarlo porque lo traigo en la mochila. Pero puedes hacer un gorro de papel periódico. ¿Es en serio? O sea, ¿se puede hacer esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames. No mames. No mames. El puto payaso loco. Este es el puto payaso loco. Al fin te puedo captar en stream. Bienvenido. Kelask, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. Tomás turbado. Te traje a tu amiga. No me dijeron un nombre. ¿Dónde está? Te traje a tu amiga. No le vayas a hacer cosas. Annabelle. Va a ser Annabelle, ¿eh? Bien, joven. Me da gusto. Me da mucho gusto, amigo. Que te encuentres de maravilla. No, Annabelle no. Es muy simple. Divela está bien, pero no sé. Se me hace largo y se me va a olvidar. Yo voy a tener que acomodar todo esto en algún momento, ¿no? Pero no sé cuándo. Por ahora creo que no. Voy a acomodar lo poco que tengo aquí. Lo poco que se me ocurra. Los clavos y tal. Por ejemplo, aquí. La llave inglesa me la va a llevar. Seguiré ocupándola. El bidón vacío. Pues no he encontrado más coches. Aunque suene tonto. La botella vacía tengo que llenarla. La botella con agua debo de llenarla también. Mi chocolate. En la mochila que traigo. Aguja de satura. Crema de cacahuate. Lápiz. Retales. Diario de un payaso. Gerber, ¿no le quieres dar a mi prima? ¿Cómo? ¿Y tú cómo vas? ¿Hace cuánto volviste a hacer stream? Volví hace dos semanas. Hice un directo y me fui otra semana. Y volví. Ahora sí ya. Porque me faltaba un procesador. Entonces no había hecho por eso. Tengo poquito en realidad. ¿Por qué leí lo de la prima también? Te lo digo yo. ¿Por qué leí lo de la prima? Es que leo las cosas cuando no tengo que leerlas. En serio. Va a haber ropa que vamos a tener que poner a lavar, ¿ok? Bueno, la puedo poner a lavar aquí. Pero quiero ir a la lavandería. Vamos a estar roleando aquí como putísimos enfermos. Porque eso es lo que me hace especial. Retrasado y especial. Un cigarrito. Mira esa puto... Eso sí me quiero bañar, ¿eh? Y ocupo tijeras para cortarme la barba, ¿no? Yo tenía tijeras. ¿Dónde dejé las tijeras? ¿Las dejé en casa? Busco una casa con lavandería. Es que yo aquí tengo lavadora, pero quiero secadora y tal. Te digo, hay que aprovechar la luz y rolear y tal. Leíste porque escribí lavaste. Lo lavaste, ¿ah, caray? ¿Por qué escribí lavaste? Andas drogado, amigo. Andas drogado o se te antojó una prima. Di la verdad. Tengo todo esto congelado. Todo está muy bien. Jabón no encontré. Lamentable. Latas vacías. Aquí tengo mi basura. Unas cuantas pistolas. Un hacha de mano. Es que no sé qué puedo dejar. Por ejemplo, una botella de agua la voy a echar a la mochila. En la riñonera no me gustaría llevar tanto como tal cosas de primeros auxilios. Está bien, pero no sé. Llevo un chingo de ropa. Yo creo que innecesaria, la verdad. Totalmente innecesaria. Pero es que yo soy feliz con mis tonterías. Me voy a lavar. Ah, que estaba buscando, ya me acordé, las tijeras. Se me había olvidado que estaba buscando las tijeras. Las tiré, en serio. Aquí no tengo, no. Es que me quiero cortar la barba. Yo quiero mi bigote. Es lo que me da todo el aspecto. ¿Vieron las tijeras en mi inventario? Mejor aquí. A ver, voy a poner por tipo. Para que se ponga en... No, no tengo nada con té. Madre mía. Vale. Pues lávate a mí mismo. Sigue el agua infinita. Perfecto. Vamos a lavarnos a mí mismo. Y 10.23. Ya casi me voy, ¿eh? Ya me voy, de hecho. Me maquillo otra vez la cara. Y nos vamos a ver mañana. O pasado mañana. A mí mismo. Pueden hacer vendas esterilizadas con agua hirviendo. Y eso ahorita que tengan... Eso lo vi. Eso lo vi. Por acá son las 10.23 de la noche, compañero. Bebo de dovaquín. Eso lo vi, lo de... Hacer vendas esterilizadas. Prende la luz, que mi baño ni siquiera tiene ventana. Lavarte a ti mismo. Se talla su carita con agua y con jabón. Pero no me vean, ¿eh? Voy a estar en oscuridad completa. Maquillarse. Cara completa. ¡Mira esa barba! Traigo un pendiente en la nariz. Aquí las 8, loco. Yo soy de Durango, amigo. Siberian. Tengo un piercing en la nariz. Payaso. Bro, te quería dar las gracias porque fuiste mi inspiración para empezar en todo este mundillo de Twitch y YouTube. Y todos tus videos. Desde hace... Uf. Y veo todos tus videos, perdón. Así que te quería agradecer por ser inspiración, hijo. Y pese a que aún estoy chiquito como creador, te debo mucho. No hay nada que agradecer, amigo. Me alegra que te haya podido motivar yo. Que no soy... O sea, no soy, no sé, un rubio o algo así. Pero gracias por tu comentario que es muy bonito. Yo también empecé con inspiraciones aquí. Y... Recuerda siempre ser original. Siempre ser el mejor. Y llegarás muy lejos, amigo. Todo en esta vida se puede. Todo en esta vida se puede. Así que échale muchas ganas. Perfecto. Te agradezco el mensaje. En serio, voy a llorar. Por cierto. Diario de un payaso. Vamos a escribir una en páginas nuevas, ¿vale? Día... No tengo ni idea. En qué momento duermo. Ni en qué momento despierto. La risa. No encuentro la risa. No me sale la risa. ¿Acaso estoy condenado a vivir en un mundo donde no pueda reír? Donde... ¿Donde la sangre sea lo único que vea? Extraño a mi familia. Tomás turbado ha sido de ayuda. Y ahora le he encontrado a una amiga. Espero que no pasen demasiado tiempo juntos. Él es mi verdadero amigo. Y si esa muñeca se interpone... Entre nosotros... Entre nosotros... Acabará en un asador. Ardiendo en las llamas del infierno. No sé qué hacer. Esta vida... Es dura. Pero más dura... Mi verdura. Ja, 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 ja. Me hice reír. A mí mismo. Al fin de cuentas... La risa sí existe. Pero... ¿Cómo sacaré esta de mí? No lo sé. Tengo miedo. Quiero reír. Pero no puedo. Algún día... Sé que algún día... Volveré a sonreír. Putísimo Lore. Eso es putísimo Lore, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Lore. Qué profundo. Pinche historia loca, ¿no? Creo que voy a enloquecer en realidad. Comida. Lata de carne abierta. Cómete la mitad. Para dejarte al full. Y vamos a leernos una revista. Leer una. Qué profundo. ¿Puedo caminar mientras leo? No, no puedes caminar mientras lees. Leer. Sentarse en el suelo. Viendo para acá. La sensual doncella argoniana 3. Así va a acabar. Tengo que escribir la sensual doncella argoniana. Volumen 3. Antes de morir, si muero. Habré fracasado en el mundo. Pues madre mía, gente. Hemos aumentado unas cuantas habilidades. Me importa mucho la mecánica. Estoy a nada del nivel 2. Ya conseguimos un coche. Ya tiene un poco de combustible. No me voy a hacer metagaming para encontrar una gasolinera. Pero la verdad es que me la he pasado simplemente dando vueltas por el barrio. Se fue la luz en todo el barrio. Así que hay que como que establecer una misión o irme un poquito más lejos, aunque sea caminando. Pero también me da miedo porque tengo que aprovechar la luz para sacar gasolina. O sea, tengo que aprovechar lo más que se pueda para hacer un montón de cosas. Así que es lo que me tiene. ¿Cómo te estás aburriendo, hermano? Ah, estás somnoliento. Sí, ya va a ser hora del sueño. Mañana o pasado mañana vamos a continuar con esta aventura. El payaso triste vive en todos y cada uno de nosotros. Así que espero que sigan sus aventuras conforme vayan pasando los días. Yo por el momento vamos a salir de aquí del juego. Bueno, voy a salir para asegurarme. Vamos a salir. La verdad es que me la pasé increíble. Me la pasé increíble. Qué cosa más maravillosa este juego. A mí me prende, me encanta y me gusta y yo me siento muy feliz. En serio, gracias a todos los que me acompañan, a todos los que se pasan a saludar, a todos los que están aquí de ratos, aunque se queden un poquito y después se vayan. Se los agradezco un montonazo. En serio. Vamos a cambiar aquí la categoría. Que no sé si tengo que hacerlo como tal cada vez, pero bueno, lo hago. No sé si quieran decir algunas cositas antes de ir, aparte de despedirse. Yo ya me voy. Ya es tarde por acá. Ya son las diez y media de la noche. Tengo que llegar a comer. Bueno, a cenar y demás. Bañarme y tal. Así que pues me despido. Voy a leer el WhatsApp que me dijo Carugo. Ok, Carugo. Vamos a seguir el plan. El plan malévolo. Bueno, pues eso. Les agradezco demasiado todo su apoyo. Mañana probablemente haya stream, pero no estoy seguro, ¿vale? Estoy editando. Ando editando el nuevo video, el próximo video. Así que pues ando tomando un poco más de tiempo. Si mañana llego a terminarlo por ahí de las seis, voy a hacer directo. Espero despertarme temprano para poder vernos mañana. Y si no, el domingo seguramente nos veremos aquí, ¿ok? Eso es segurísimo. Que nos veremos el domingo. Con nuevo video y con directo. Así que para que estén atentos. Ya saben que aviso en mis redes sociales. Pueden seguirme. Está justamente debajo. Justamente debajo de todos los directos está. Así que pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Gracias. Espero que hayan disfrutado de esta tarde. Video de Skyrim este domingo. Esténse atentos. Y creo que es todo de mi parte. Les voy a dar raid con alguien. Así que si quieren ver más contenido. Si quieren pasar y quemar más horas. Pues aprovechen de una vez. Madre mía, me cabé muertísimo, ¿eh? Mira esas entradas. Vamos a peinarnos guapos. Así. Entonces, gente. Se los agradezco mucho. Pasen bonita noche. Pasen bonita tarde. Bonita mañana. Donde quiera que estén. Pásenla bien. Y nos veremos en un próximo directo. Si todo sale bien. Y ahora sí, yo me despido. Ya saben que yo soy el Gerber. No se les olvide suscribirse. Sí, aquí suscríbanse. Paguen. No sean méndigos. Paguen tantito. Y nos veremos en un próximo directo. Y ahora sí que como dicen, las navidades. Hasta la próxima. Prepárense para el raid, ¿eh? Pónganse truchas. Paguen tantito. Y ahora sí. Paguen tantito. De acá, boludo, de la ciudad Espero que lo haya pasado lindo, gente Bienvenidos ¿No era una retocería? ¿Qué soy yo, boludo? Qué idea ¿Qué hay, guys? Jodeme ¿Hola? Te llamás Hugo, no me mientas, boludo ¿Qué andás, Hugo? ¿Cómo le va? No me mientas, te llamás Hugo Hola, bro Bien, bien, bien Me cayó uno Hola, bro ¿Qué habilidades recomiendas para comenzar de cero? Que arranque sin nada Que vayas probando y vayas jugando Y vayas averiguando ¿Qué ponen y qué no? Porque si te pones fumador ¿Dónde vas a saber cómo sacarte la ansiedad? No, porque entró uno de los chicos de la RAI De Gerber Que me dijo, hey, guys Y a lo mejor es de habla inglesa Que me ha pasado